Yo creo que no nos dilatamos más en el tiempo, ya son las 2 y 5 pasadas, así que voy a hacer una breve presentación. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Gineke Arredo, soy el director del laboratorio, el director ejecutivo del Laboratorio Nacional de Supercomputación en el NHPC. Y en nombre de todo el equipo quería daros la bienvenida a este curso. Es un curso que se enmarca dentro, ya lo venimos haciendo desde el año pasado, son cursos para toda la comunidad del NHPC que normalmente dictan a nuestros propios usuarios, aunque en algunos casos igual nos queremos extender más allá de nuestra comunidad. El objetivo de estos cursos es compartir el conocimiento, dar consejos, compartir las distintas experiencias que se pueden utilizar este tipo de infraestructura, que sabemos que son muy de nicho. Y también potenciar la colaboración entre nuestros usuarios. Es un punto que es súper importante, hay que tener en cuenta que si estáis en este curso, es posiblemente todos estéis lanzando simulaciones que sean similares y posiblemente haya puntos en los que podáis colaborar en algún artículo. Así que esa parte también es súper relevante que se queden esos lazos de colaboración. En esta ocasión, el curso que se va a dictar es el curso de introducción al Community Earth System Model 2.1.3 y va a ser dictado por Fabrice Lambert, Nicolás Consentino y Fabián Riquelli. Fabián Lambert es académico del Departamento de Geofísica, Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile y él es doctor en física climática de la Universidad de Bertha, de su hijo. Nicolás Consentino es investigador por doctorar de la Pontificia Universidad Católica de Chile y su formación es doctor en ciencias teológicas de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Y Fabián Riquelmes es estudiante y doctorado del Instituto de Geografía de la misma casa de estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile y él es geólogo de la Universidad de Chile. Por supuesto, agradecerte ya a los tres profesores su tiempo y predisposición para dictar este curso de manera totalmente gratuita para toda la comunidad. Sabemos que llevan meses trabajando para preparar este curso, así que muchísimas gracias por todo el tiempo dedicado. Y por supuesto también aprovechar este curso y este momento para invitar a todos los asistentes que tengan conocimiento de algún modelo concreto, algún programa que dominen bastante bien para poder dictar cursos en el futuro. Así que ojalá que alguien de los que está aquí presente quiera dar otro curso y compartir conocimiento. Sería sensacional y sería maravilloso que nos contacte a nuestro correo a info.nlhpt.cl para poder intercambiar los distintos requerimientos para para poder armar el curso. Así que ojalá podamos colaborar en él. El curso va a ser moderado por los mismos profesores. Nosotros simplemente hacemos esta presentación y eso sí, el equipo de NHPC va a permanecer o parte del equipo de NHPC va a permanecer conectado durante la sesión para ver si hay algún tipo de problema y poder ayudar para poder utilizar perfectamente sin problemas el plástico de nuestro supercomputador. Así que sin más preámbulos, desearles que les vaya muy bien el curso, que lo disfruten y que se creen muchas más distancias como esta. Así que nuevamente gracias a los profesores y ya estamos hablando. Bueno, muchas gracias Ginés. Entonces voy a empezar este curso y empezar compartiendo pantalla. Vamos a ver si esto funciona. ¿Pueden todos ver mi presentación? Perfectamente. Sí, se ve bien. Entonces vamos a... ¿Todavía se ve bien? Perfecto. Sí, perfecto. Ok. Entonces, muchas gracias para todas y todos para venir a este curso de introducción al Community Earth System Model 2.1.3. Este modelo es un modelo del sistema de la Tierra y lo hemos instalado en el NHPC. Esto empezó ya hace varios años con la versión 1 de este modelo y ahora logramos instalar la versión 2, que es más recién y entonces estados del arte en toda la comunidad científica. La estructura de este curso va a hacer una breve introducción y voy a hacer una breve introducción sobre modelos climáticos en general. Después, Nicolás Cosentino va a explicar este modelo en particular, el CSM 2.1.3. Y finalmente, Fabián Riquelme va a liderar unos ejercicios prácticos utilizando el CSM 2.1.3. También quiero mencionar que tenemos recursos en GitHub que son listos. Entonces, Nicolás va a poner esto en el chat del Zoom y ustedes pueden copiar, pegar este link en su browser y acceder a estos recursos en GitHub. ¿Funcionó, Nicolás? ¿Va a ponerlo en el chat? Ahí estoy por hacerlo, Fabián Riquelme. Ok. Bueno, entonces, primero que todo, los tipos de modelos que tenemos aquí. Hay varios tipos de modelos para simular el clima. Entonces, esta charla es sobre un modelo climático. Y para simular el clima, hay todo un rango de modelos que van de más simples a más complejos. Y los más simples describen menos procesos, en menos detalle, en menos resolución, pero quizás en una complejidad más alta, mientras que los modelos más complejos describen mucho más procesos, interacciones entre procesos, retroalimentaciones, ese tipo de cosas. Ahora, la ventaja de los modelos simples es que pueden correr en un computador personal o en un clúster y se pueden correr muchos, muchos años de simulaciones. Se pueden correr simulaciones a escala glacial-interglacial sobre miles o cientos de miles de años. Pero, justamente, siempre con el caveat que es con complejidad reducida. En el otro lado, tenemos los Earth System Models, ESM, que son los modelos los más complejos. Tenemos los AO-GCM. GCM significa Global Circulation Models. AO es Atmosphere Ocean. Entonces, podemos acoplar la atmósfera con el océano. Podemos hacer océanos solamente o atmósfera solamente, etcétera. Y todos estos modelos son mucho más complejos y, entonces, necesitan mucho más poder de calculación. Eso significa, de nuevo, que justamente no se pueden correr miles de años de simulación, porque, justamente, simplemente eso demoraría mucho. Entonces, en general, se corren unos 50 o 100 o 200 años de simulación solamente con estos modelos más complejos, lo que necesitan ya meses de cálculo. Modelos climáticos tienen un origen más o menos al mismo tiempo que la ciencia climática moderna, en los años 60, entonces, ya en los años 60, se empezó a trabajar con unos modelos muy simples de océano y de la atmósfera. Y después, poco a poco, como se mejoró la técnica y el poder de computación, al mismo tiempo se añadía complejidad a los modelos. Entonces, en paralelo al desarrollo de los CPUs y los computadores en general, también en paralelo se añadía más y más y más complejidades. Primero, se añadía el hielo, aerosoles, química de la atmósfera, capas de hielo, el ciclo del carbono, los ciclos biogeoquímicos. Todo eso, poco a poco, se introduzcó en los modelos y los hizo más y más y más grandes y más y más y más lentos. Entonces, al mismo tiempo que los computadores se desarrollaron para ser más veloces, al mismo tiempo los modelos se desarrollaron para ser más complejos y más lentos. Entonces, todavía estamos en una situación donde justamente podemos correr unos cientos de años de simulación en unos meses, pero no más en los modelos más complejos. Ahora, quiero pasar a hacer una diapositiva sobre la diferencia que muchas veces se confunde entre los modelos climáticos y los modelos del sistema terrestre. Entonces, un modelo climático tiene todos los procesos físicos. Entonces, tiene la física de la atmósfera, de los océanos, lo que ocurre en la superficie terrestre, el sol, evaporación, transporte de masa, transporte de energía. Entonces, todos estos procesos físicos del clima. Esos son los modelos climáticos. Mientras que los modelos del sistema de la Tierra incluyen todas las interacciones que ocurren también con la biosfera y los procesos químicos en la atmósfera, bioquímicos con la vegetación, biogeoquímicas a veces con los nutrientes que interactúan con la biosfera y con el clima. Entonces, todas estas retroalimentaciones son incluidas en modelos del sistema terrestre. Entonces, esa es la diferencia entre un modelo del clima y un modelo del sistema terrestre que se llaman Earth System Model, ESM. Bueno, entonces, en el mundo hay muchos modelos que fueron desarrollados. Aquí tengo una lista a la derecha de varios modelos incluidos en el CIMIP, que es el Climate Model Intercomparison Project, es un proyecto internacional donde se comparan unos modelos con los otros. Entonces, hay muchos grupos en el mundo, de China, de Japón, de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, etc. Muchos lugares que desarrollaron sus propios modelos. Y cada modelo después fue desarrollado por un grupo o varios grupos. Y ahora llegamos a esta situación donde justamente tenemos muchos modelos a disposición, que son todos modelos climáticos o modelos del sistema terrestre. Y eso nos permite hacer algo que se llama ensemble, ensemble de modelos. Significa que todos los grupos se ponen de acuerdo para una simulación. Entonces, para el diseño de una simulación. Y todos corren la misma simulación. Entonces, un ejemplo son las proyecciones que se ocupan para el reporte IPCC sobre el clima. Entonces, tenemos varias proyecciones para el futuro. Y todos estos grupos se ponen de acuerdo cómo se van a hacer estas proyecciones. Todos corren las mismas simulaciones para que se puedan comparar los resultados de los mismos modelos, de los varios modelos para la misma simulación. Y una vez que tenemos esto, entonces se puede estimar, hacer un primer estimo de la incertidumbre del conocimiento, porque cada modelo va a tener un resultado un poquito diferente. Entonces, se puede tomar el promedio, la desviación estándar, etcétera, para decir, mira, para esta variable, esa es la proyección con el promedio de todos los modelos y la desviación estándar. Entonces, así se juntan todos los grupos del mundo para hacer estas simulaciones para los reportes IPCC. Bueno, ¿cómo funcionan estos modelos climáticos y modelos del sistema de la Tierra? Entonces, no es que los modelos van a producir toda la Tierra al mismo tiempo. Entonces, estos modelos incluyen módulos. Y los módulos, por ejemplo, hay un módulo de la atmósfera, hay un módulo del océano, hay un módulo de la criósfera, de la biosfera, etcétera. Ups, lo siento. De la... Casi, de la criósfera. Y todos estos módulos, entonces, van a correr independientemente uno del otro. Y hay una... Cada uno por su mismo, por ejemplo, el módulo de la atmósfera va a calcular la presión, los vientos, la precipitación. Después tenemos un módulo de la Tierra que calcula la vegetación, la biogeoquímica en el suelo. Tenemos el módulo del océano que calcula por su mismo, entonces, los corrientes en el océano, la salinidad, la biogeoquímica del océano, etcétera. Y todos estos módulos hablan uno con el otro utilizando coppers. Entonces, ahí se transfiere información de un módulo al próximo. Y eso tiene una gran ventaja, es que esos módulos se pueden correr individualmente. Entonces, podemos decir, mira, nosotros nos interesa solamente la precipitación, por ejemplo. Entonces, queremos correr solamente el módulo atmosférico. Y vamos a dar como condiciones de borde todo lo que normalmente sería la información que se traspasa dinámicamente de otros módulos del océano, de la Tierra, de la quirósfera. Entonces, todo esto lo vamos a fijar. Vamos a hacer condiciones de borde de la superficie del océano, de la topografía, de la cobertura de vegetación. Y eso, con estas condiciones de borde, vamos a correr solamente este módulo. La ventaja de este sistema es que se necesita mucho menos poder computacional para correr solamente un módulo, al lugar de correr todo el modelo completo con todos sus módulos. Bueno, y finalmente voy a mencionar rápidamente cómo se hace una simulación así. Entonces, cuando uno empieza una simulación, hay dos simulaciones que tienen que empezar antes. Entonces, hay que hacer un spin-up. Un spin-up significa que una vez que empecemos a correr el modelo, este módulo va a ser todavía no en equilibrio. Entonces, por ejemplo, el océano necesita mucho tiempo hasta que la temperatura al fondo del océano se equilibra con lo que ocurre en la superficie. Entonces, fijemos el forcing, que son los forzantes, y después hay que dejar correr el modelo por mucho tiempo hasta que todo el sistema climático con todos los subcomponentes se puse en equilibrio. Y desde este momento se hace un control, la simulación de control. Esta simulación de control es la simulación con la cual se va a comparar las simulaciones con perturbación. Entonces, la simulación de control en ciencias del clima, hablando de cambio climático en general, es condiciones preindustriales antes del cambio climático antropogénico. Y esta simulación de control va a ser entonces con los forzantes fijos y permite determinar también un poco de la variabilidad interna del modelo sin perturbaciones. Una vez que tenemos esta simulación de control, podemos introducir una perturbación. Por ejemplo, podemos doblar la concentración de CO2, o podemos poner agua fresca en el Atlántico Norte, podemos cambiar la cobertura de vegetación en un lugar, ese tipo de cambios se hace una perturbación, y todo el sistema después va a tener efectos, sobre todo el resto del sistema climático simulado. El modelo va a calcular todos estos efectos, se espera de nuevo que el sistema sea en equilibrio, y se puede comparar con la simulación de control para justamente ver el efecto de nuestra perturbación en el sistema climático. Bueno, y con esto yo termino. No sé si hay preguntas a esta altura. Sí. No veo nada en el chat. Entonces, si no hay preguntas, Nicolás va a continuar con la teoría específicamente sobre el modelo CSM 2.1.3. Gracias, Fabriz. Bueno, no duden en realizarnos preguntas a medida que vayan surgiendo. Pueden escribirlas por el chat. Y pueden también levantar la mano y después preguntar directamente. Bueno, voy a compartir pantalla. Acá deberían estar viendo mi presentación. A ver, un segundito, que me confundí de presentación. Acá está. Entonces, acá debería estar ya viéndose bien. Ustedes me dicen si es así. Está perfecto. Perfecto. Bueno, entonces Fabriz habló sobre modelos de sistema tierra en general, algunos conceptos generales. Y la idea ahora es meternos un poquito en profundidad sobre un modelo en particular, que es el que hemos instalado en el NLHPC. Y es el modelo con el que Fabriz, Fabián y yo estuvimos trabajando no solo en la instalación estos tres años, sino también en problemas científicos específicos. Bien, solo para presentarme, aunque Ginés ya lo hizo por mí, yo soy actualmente investigador postdoctoral en el Instituto de Geografía de la PUC Chile. Y acá tienen mi correo electrónico para escribirme después del curso, con cualquier duda o comentario que tengan. Es fácil de recordar. Es nicolás.cosentino.ucl Y lo que yo trabajo es en temas de polvo atmosférico en climas pasados. Esa es mi especialización y estoy utilizando CESEN para esto. Bien, esta charla va a tener más o menos media hora de duración, tal vez un poquito menos. Y la idea es después de eso hacer un descanso cortito de 10 minutos, estimo, máximo 15. Y luego seguir con la parte práctica. Esta es la parte más general de CESEN. Voy a hablar sobre CESEN en general, luego describir los módulos de CESEN. Es decir, cuáles son los módulos que describió Fabriz en general para modelos de sistema Tierra. Pero ahora he aplicado a CESEN. Algunos resultados que existen en la literatura sobre CESEN para mostrar las capacidades que CESEN tiene. Y cómo es su performance. Es decir, cuán bien modela el sistema Tierra en comparación con datos, con observaciones. Y por último, algunos ejemplos de aplicaciones más específicas con CESEN. Entonces, el Community Earth System Model es uno de estos modelos totalmente acoplados de sistema Tierra. y realmente es un modelo de última generación y se pueden hacer aplicaciones de climas pasados, presentes y futuros. La última versión de desarrollo es CESEN 2.2.0. Pero la última versión testeada científicamente es una versión anterior, la 2.1.3. Y es con la que se recomienda trabajar para hacer aplicaciones científicas. Y esta última es la que está instalada en Lefraruk. Bien, algunos recursos. Por un lado está la página web principal de CESEN. Y de ahí se desprenden muchas páginas específicas con información muy útil realmente. El código abierto es totalmente abierto. Está en GitHub. Ahí lo ven. Y finalmente hay un foro que realmente es de gran utilidad. Con Fabriz y con Fabián estos años hemos trabajado en la instalación y la validación de CESEN en Lefraruk. Hemos hecho uso de este foro reiteradas veces. Es un foro muy dinámico y realmente con respuestas bastante rápidas y muy útil. Bueno, las componentes de CESEN, por un lado está la componente atmosférica que viene en dos versiones. En las últimas versiones está CAM 6 y WACAM 6. WACAM 6 es la versión de la atmósfera más ampliada para cubrir mayor espacio en la vertical. Hay un módulo dedicado al hielo marino, al hielo continental. Tenemos un módulo de océano, POP2. Y opcionalmente se puede acoplar a ese módulo de océano un módulo de biogeoquímica marina. Luego tenemos el módulo de tierra, CLM5. Y a su vez hay un módulo de biogeoquímica de tierra acoplado al land, que puede ser utilizado o no. Un módulo de flujos de agua en el continente, de ríos. Y de ondas, de olas en el océano. Hay varias combinaciones con las cuales se puede correr CESEN, de acuerdo a cuál es la aplicación científica. Y bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio donde vamos a acoplar la atmósfera en su versión más simple, CAM 6, junto con la tierra, CLM5. Y bueno, estos dos van a ser los principales componentes que vamos a acoplar. Y hay otras componentes menores, como Mozart, que es para los ríos, que también va a estar acoplado. Bien. Esta es una figura que mostró Fabrice. Y el objetivo de este diagrama es mostrar cómo se ha ganado en complejidad en los sistemas tierras, a medida que han pasado las décadas. Desde modelos muy simples de atmósfera y océanos, con una representación muy básica, o hasta más bien parametrizada, de la vegetación, etc. Y a medida que han pasado las décadas, se ha ganado en mucha complejidad en las distintas esferas de la tierra que se pueden representar numéricamente. Bien, pero esta complejidad trae acarreada un mayor costo computacional, por supuesto. Entonces, por un lado tenemos que lograr un balance entre los recursos computacionales que tenemos, y por otro lado tenemos que hacer lecciones sobre tres cuestiones que hacen a cuán cara va a ser nuestra simulación numéricamente. Por un lado está el tema de la complejidad, que tiene que ver con cuántas esferas, cuántos módulos vamos a acoplar en nuestro modelo. La resolución, cuanto mayor resolución horizontal y vertical tengamos, más cara van a ser las simulaciones. Y el tamaño del ensamble, que tiene que ver con la necesidad de realizar muchas simulaciones de un mismo modelo, en este caso, para cubrir rangos de parámetros, por ejemplo físicos, que algunos pueden estar bien conocidos, otros menos conocidos. Entonces, muchas veces para evaluar la incerteza de un mismo modelo como es CESEM, se requieren hacer muchas simulaciones. Así que ese es siempre un poco el arte de lograr ese balance. Bien, ahora voy a empezar a hablar un poquito de los módulos principales, algunos datos importantes. Por un lado está el módulo de atmósfera, y hay tres versiones del módulo de atmósfera en CESEM 2. Uno es el módulo más usado, el principal, el CAM 6. El WACAM 6 es un módulo que comparte la misma física que el CAM 6, pero está expandido con alta resolución para cubrir la estatósfera y caracterizar algunos procesos específicos de mayor altura. Y CAM 6-CEM, que comparte la misma descripción que el CAM 6, pero con una química atmosférica más compleja. Entonces, la resolución horizontal de estos modelos suele ser 0,9 grados por 1,25 grados, es decir, un grado de latitud por un grado de longitud, o dos grados de latitud por dos grados de longitud. Esas son las principales configuraciones de resolución que se usan. Y en esta figura lo que quiero mostrar, en el eje Y muestro la escala temporal en segundos. La escala horizontal tiene que ver con la escala espacial en metros. Y va a haber muchos procesos de la atmósfera que con este tipo de resoluciones no vamos a poder resolver a partir de las ecuaciones de continuidad, de conservación de la masa, de conservación, etc. Acá muestro en una figurita, en este rectángulo gris, los procesos atmosféricos que pueden ser resueltos directamente desde la resolución de las ecuaciones, con estas resoluciones espaciales. Y con las resoluciones temporales típicas. Va a haber otros procesos atmosféricos que van a quedar fuera, no van a poder ser resueltos por las ecuaciones, y por lo tanto van a tener que ser parametrizados. La coordenada vertical, en este modelo CAMP6, es una coordenada híbrida. Digamos, a altas alturas, simplemente tenemos una coordenada de presión, pero a medida que nos acercamos a la superficie de la Tierra y la topografía influye, vamos a usar, SESEM usa coordenadas sigma, que, como pueden ver acá en la ecuación, es una fracción de la presión superficial en cada punto, para seguir un poco la influencia de la topografía. La resolución vertical de CAMP6, por defecto, es 32 niveles, y CAMP6 y CAMP6-Chem llegan a una altura de 42 kilómetros, es decir, 2 pascales, mientras que WACAM6 llega a 140 kilómetros y es más cara numéricamente, por supuesto. Entre CAMP6 y CAMP6-Chem, tenemos la misma física, la misma resolución, pero tenemos una mayor complejidad en los procesos químicos y de aerosoles, y cómo estos procesos se acoplan al clima, que en CAMP6. CAMP6 también tiene cierta representación, pero es más simple. Por un lado tenemos el módulo Tierra. Tenemos CLM5, ese es el módulo Tierra más importante, y un módulo de biogeoquímica de la Tierra que es opcional. Y acá lo que tenemos es, en el módulo Tierra, en general uno de los principales objetivos del módulo Tierra es una mejor representación del ciclo del carbono en la Tierra, que para su correcta representación necesita de los flujos Tierra-Atmósfera, Atmósfera-Tierra, y por lo tanto uno de los principales objetivos es ese. Vamos a tener procesos relacionados con los flujos superficiales, con hidrología, ciclos biogeoquímicos, y la resolución típica es de un grado, y como decía, lo que principalmente se simula son los intercambios de momento, de energía, del ciclo del agua, entre la superficie de la Tierra y la atmósfera. Y lo que se va a pronosticar como resultado de las ecuaciones va a ser la temperatura del suelo, la humedad del suelo, en general vamos a tener perfiles en los suelos, así que vamos a tener soluciones en perfil, puede ser el stock del carbono en el suelo, etc. Bien, y ahora por último les cuento sobre el módulo de océano, que en este ejercicio en particular que vamos a hacer en un ratito no lo vamos a acoplar, y como decía Fabriz, acoplar el océano en general implica unos aumentos en los costos computacionales muy altos, así que muchas veces los procesos internos del océano son reemplazados por datos del océano. Entonces, para que un modelo de sistema Tierra funcione hay que representar flujos entre la atmósfera y el océano, esos flujos en un modelo que acopla el océano con la atmósfera van a surgir de las ecuaciones, pero en el caso de que el módulo del océano esté inactivo va a ser reemplazado por datos que vamos a forzar sobre la atmósfera para representar esos flujos. Y como habíamos visto, para la atmósfera existen procesos en el océano de distintas escalas espaciales, acá representadas en el eje X, y escalas temporales en el eje Y, y la principal resolución que se usa es de un grado, y con esa resolución, acá tienen una cajita negra que muestra cuáles son los procesos que quedan comprendidos en esa resolución y que son resueltos por las ecuaciones, estamos hablando de ciclos estacionales, las ondas Rossby, procesos en niño, variabilidades a escala de cuenca en el océano, pero no vamos a representar muchos otros procesos que en cambio vamos a tener que parametrizar. Bien, el sistema de coordenadas en el océano es de tipo Z, es decir, es un sistema simple de profundidad, y el módulo de biogeoquímica, MARVEL, representa las relaciones entre distintos grupos funcionales de fitoplancton, de zooplancton, y cuáles son sus cuotas, sus requerimientos nutricionales, entonces se pueden representar los ciclos biogeoquímicos y la interacción con la biología del océano. Bien. Por último tenemos el módulo de runoff de ríos, es decir, la dinámica de los ríos, y Mozart lo que hace es simular la canalización del agua en los ríos, el runoff superficial, los flujos subsuperficiales, y funciona con un sistema de jerarquías en el que tenemos tributarios, en una cuenca hidrológica tenemos tributarios que tienen agua que fluye hacia los canales principales, y las principales soluciones que brinda este módulo y que acopla al resto de los módulos es cuál es el flujo de agua desde los continentes hacia los océanos. Bueno, ahora paso un poco a resultados publicados con CESEM. Esta es una figura que parece compleja de entender, así que les explico, pero es muy visual. Acá en el eje X tenemos una serie de modelos del sistema Tierra que han sido desarrollados por distintos laboratorios en el mundo. En particular muestro con un círculo rojo los modelos CESEM-2 en sus distintas categorías, CESEM-2 CAM-6, CESEM-2 WACAM-6, etc. Y en el eje Y muestro una serie de variables, y la idea es ver, es comparar entre modelos cuán bien representan los resultados de esos modelos, cómo se comparan contra observaciones, para ver cuáles son mejores y cuáles son peores en el sentido de su comparación con observaciones. Acá en la primera fila tenemos una medición general de la bondad de estos modelos comparados a los datos. Luego tenemos en las filas 2, 3 y 4 magnitudes que tienen que ver con un grupo de variables relacionadas con la energía en esta segunda fila, con el ciclo del agua o con la dinámica. Y bueno, me faltó decir que la escala de colores tiene que ver con el fiteo de estos modelos contra los datos, y cuanto más rojo es mejor. Y finalmente, acá en esta lista hay variables específicas, por ejemplo, la humedad relativa, etc. El calor latente. Vemos en general que CESEM-2 compara muy bien contra otros modelos en un montón de variables y en general. Este es un ejemplo de la temperatura superficial de la Tierra promedio global entre 1850 y la actualidad. Estos son modelos transientes en los que a medida que pasa el tiempo los forzantes del modelo cambian para adecuarse a cómo se sabe que esos forzantes varían con el tiempo. Y acá se plantea una anomalía de temperatura. Es básicamente la temperatura dividida por la temperatura entre 1850 y 1870. Y las observaciones, es decir, contra lo que vamos a comparar, son estas líneas en escala de grises. Entonces, vemos que CESEM-2 sigue una trayectoria que está bastante bien dentro de las incertezas para la temperatura superficial. Esto es en términos de la evolución temporal. Y en términos de la distribución espacial, acá muestro la temperatura superficial histórica en CESEM-2. Entonces, lo que se hizo fue correr un modelo entre 1985 y 2014 y hacer un promedio. Se muestran los mapas en grados centígrados y acá está la escala. Los mapas que están a la izquierda son los modelos, los resultados de los modelos. En todos los casos es CESEM, pero con distintas versiones. Y aquí arriba mostramos las observaciones contra lo que vamos a comparar. Y finalmente, en estos tres diagramas de la derecha, tenemos los modelos menos las observaciones para evaluar dónde las diferencias son mayores y dónde son menores. Entonces, esto es una de las variables que mostraba en la figura anterior. Y este tipo de visualización nos permite evaluar en qué regiones hay mayores diferencias con las otras observaciones y dónde hay menores diferencias. Lo mismo podemos hacer para las precipitaciones. Y pasando ahora al tema de acumulación de carbono en la Tierra, esta figura muestra una evolución temporal utilizando CLM5, es decir, el módulo de Tierra. Y lo que se muestra acá en esta figura es la cantidad de carbono en petagramos que se acumulan en la Tierra de forma cumulativa con el tiempo. La línea negra, esta que está aquí, son las observaciones y el área en gris es la incerteza en las observaciones. Y vemos cómo las distintas versiones de CSM2 siguen esta trayectoria mucho mejor que lo que lo hacía CSM1, que es la versión anterior a este modelo. Bien, este es un tema que a mí en particular me interesa mucho y que es el tema de modelar paleoclimas, de simular paleoclimas con CSM2. Y lo que ocurrió es que, bueno, en general CSM2 con su módulo de atmósfera principal que es CAMP6, cuando nosotros intentamos modelar el último máximo glaciar, es decir, el periodo en el que los glaciares estaban en su máxima extensión en el último ciclo glaciar-interglaciar, hace 21.000 años atrás, como promedio global, cuando forzábamos a CSM2 con CAMP6 y con CLM5 con las condiciones del último máximo glaciar, es decir, con los gases con CO2, metano, etcétera, que se conoce por datos que existían en esa época, con los parámetros orbitales de ese momento, etcétera. Lo que veíamos en esta figura es que, acá en esta figura lo que muestro es una simulación de CSM2 para el último máximo glaciar, y se corrieron 500 años para ese modelo. En este caso, el pasar del tiempo no significa que el tiempo pasa realmente en la vida real, es decir, estamos siempre trabajando con forzantes para el último máximo glaciar, es decir, mantenemos constante todos los forzantes y corremos el modelo por 500 años. Esto era distinto a lo que mostraba antes, donde la evolución temporal de la temperatura o aquí mismo en la acumulación de carbono, yo mostraba simulaciones que son transientes, es decir, donde a medida que pasa el tiempo yo cambio los forzantes para adecuarlos a los forzantes de cada año. En este caso siempre forzamos con las mismas condiciones de contorno o forzantes, y lo que se vio con CSM2 es que había un enfriamiento muy excesivo para esas condiciones comparado a lo que los datos indican para el último máximo glaciar, que está marcado por esta línea y su error. lo que se vio fue que había un problema en la parametrización de los procesos de formación de nubes en particular y con los procesos de nucleación de hielo en las nubes y cuando se hicieron estas modificaciones a estas parametrizaciones se vio que mejoraba muchísimo los resultados comparados a los datos. Esto lo que permitió fue luego mantener estas modificaciones que se hicieron a la microfísica de nubes en el modelo pero ahora correrlo para modelos del presente del clima presente o histórico y se vio que también había una mejora para ese clima. Así que esto es un ejemplo de cómo las observaciones paleoclimáticas y el modelado de climas pasados puede mejorar las parametrizaciones para el clima en general. Y eso se da porque cuando hablamos de paleoclima en general estamos teniendo condiciones de clima que están fuera de los rangos actuales. Entonces trabajar con paleoclima sirve para eso un poco para trabajar con climas que generaron variables que están por fuera de los rangos normales del clima actual. En este caso con climas muy fríos. Así que esto hizo que se desarrollara una versión de CSM2 con CAM6 distintas que se llamó paleocalibrada y esto permitió mejorar mucho como se muestra en esta figura acá en el eje de la X está el enfriamiento modelado para el último máximo glasear de CSM2 al CSM2 paleocalibrado se bajó mucho ese enfriamiento excesivo llevándolo a valores más realistas que los datos nos informan y también la sensibilidad climática de equilibrio mejoró hacia rangos más razonables. Bueno este es otro ejemplo de una aplicación distinta acá lo que muestro son modelos de hielo continental para Groenlandia y lo que muestro aquí es la velocidad superficial de hielo para una simulación que se corrió durante bueno del lado izquierdo para observaciones de cuál es esa velocidad superficial del hielo en metros por año y en la derecha la versión modelada por CSM2 utilizando el módulo de tierra dinámica de hielo en tierra dinámica se hizo una simulación con esas mismas condiciones durante 50.000 años y se encontraron estas velocidades así que lo que vemos es un flujo modelado que es bastante consistente al menos en términos de primer orden con los rasgos observados así que como pueden ver hay muchas aplicaciones distintas en las que se puede trabajar con estos modelos del sistema tierra hay una aplicación que es bastante reciente en la que yo estoy particularmente muy interesado que es trabajar con grillas es decir con resoluciones que varían en la horizontal es decir nosotros podemos trabajar con grillas más finas grillas más gruesas vamos a necesitar afinar la grilla en términos en base a cuál es nuestra aplicación pero a veces estamos interesados en correr un modelo que sea global pero en el que tenemos un particular interés en una región específica entonces lo que se está desarrollando bastante en CSM2 son modelos en los que la grilla varía con el espacio es decir podemos tener una resolución de un grado típica para CSM2 a nivel global pero después en Sudamérica querer representar Sudamérica con una grilla de 10 kilómetros u 8 kilómetros y acoplar entonces una representación de un clima más regional con lo que nos dan los modelos globales y estas grillas están en desarrollo en general no se pueden acceder a estas grillas tan fácilmente con la instalación básica de CSM hay que trabajar un poco más pero ya escuché que para la próxima iteración de CSM para CSM3 muchas de estas grillas van a estar incorporadas tenemos para Antártida para el Ártico para el Estados Unidos continental América del Sur bien otra aplicación de CSM2 otro desarrollo que algunos grupos realizaron tiene que ver con los procesos de como el hierro en los aerosoles se solubiliza en la atmósfera a partir de procesos atmosféricos como dados por acidez o por ligandos orgánicos que incentivan la solubilización del hierro en las partículas en general las fuentes de hierro en aerosoles vienen del polvo mineral de aerosoles que se forman durante incendios o también de fuentes industriales y esas fuentes de hierro que llegan a la atmósfera ese hierro de la atmósfera luego es solubilizado por estos procesos que son representados en un módulo que se acopla al módulo atmosférico y esto es otro ejemplo de un proceso más avanzado de CSM2 y la idea siempre es mostrar que si bien hay una serie de herramientas de módulos básicos que se incluyen con la instalación de CSM2 muchos grupos en el mundo están trabajando en cosas muy particulares como esta que tal vez no están disponibles por ahora directamente de la instalación pero que se pueden son códigos que están liberados y que se pueden acoplar también el grupo con Fabriz y con Fabián estamos interesados en cómo el campo de hielos patagónico durante el último máximo glacial que fue cuando tuvo una extensión mayor a la actual cómo afectó eso al clima en la región así que también estamos trabajando con estudios de sensibilidad para evaluar cómo la topografía del hielo modifica las distribuciones este o este de las precipitaciones cómo eso afecta a los storm tracks en el hemisferio sur y otras preguntas ese es otro ejemplo de un caso más avanzado o un caso específico en realidad de aplicación hasta acá llego la idea sería ver si hay preguntas de ustedes en este momento me voy a preguntar en el chat ah bien voy a abrir el chat ah claro yo les dije que iba a dar las puntas a medida que iba dando la charla y no lo hice pero bueno lo veo ahora sobre el periodo de equilibrio cómo saber cuánto tiempo es es decir o las transiciones iniciales son en general fácilmente detectables esa es una pregunta de Andrea Yesane Andrea tal vez quieras expandir un poco la pregunta ahora hola hola sí bueno la pregunta se refería porque dijo que había un transiente cuando estaba en equilibrio la simulación pero siempre existe un solo equilibrio o pueden haber como baches digamos o periodos que uno no sé eso era como por ahí apuntaba la pregunta perfecto bueno estoy buscando esta figura hay una figura sobre el paleoclima que me va a servir acá está bueno por ejemplo estas simulaciones paleoclimáticas que intentan simular la atmósfera y la tierra en el último máximo glaciar son simulaciones de equilibrio es decir nosotros durante toda la simulación vamos a correr siempre con las mismas condiciones de contorno o los mismos forzantes que van a ser los de los de hace 21.000 años atrás y vamos a correr el modelo en este caso se corrió durante 50 años perdón 500 años y lo que se puede ver muy bien es que para la versión paleocalibrada de CSM2 se logra un equilibrio o un pseudo equilibrio porque la temperatura sigue bajando a lo largo de los 500 años de corrida del modelo pero si bien el equilibrio no es absoluto es decir no hay una derivada primera que es cero el aumento de la temperatura la disminución de la temperatura es bastante chica y podríamos acá analizar que tal vez en estos últimos 100 años es muy chica y podríamos decir que alcanzamos un equilibrio hacia el final de esta simulación acá es claro que no se alcanza ese equilibrio para la corrida con CSM2 en general cuando a nosotros nos interesa hacer simulaciones de equilibrio es decir durante todos los años que vamos a correr el modelo los forzantes las condiciones de contorno son siempre las mismas es decir para el periodo de tiempo que nos interesa en ese caso vamos a tener que evaluar para nuestro caso específico cuánto tiempo se tarda en llegar al equilibrio eso va a variar mucho de acuerdo a qué módulos se usan si el océano está activado por ejemplo eso va a hacer que los tiempos de equilibrio sean muy altos porque el océano tarda mucho en equilibrarse con respecto a la atmósfera pero nosotros por ejemplo con Fabián y con Fabriz estamos corriendo simulaciones del último máximo glaciar con la atmósfera y la tierra acopladas y lo que estamos viendo es que luego de 5 años logramos un pseudo equilibrio suficiente como para que los datos que vienen después de eso nos sirvan para hacer las evaluaciones que nos interesan nos sirvan me refiero en el sentido que son datos en equilibrio no sé Andrea si con eso más o menos te respondo sí gracias gracias Maura Tapia pregunta nos compartirán esta presentación sí ya está disponible la presentación la de Fabriz la mía y la que viene ahora la pueden encontrar en el link que mandé hace un ratito en la página Git y ahí está ese es el link y Ernesto Pino Cortés pregunta en qué módulo está incluido fenómenos como erupciones volcánicas y sismos bueno las erupciones volcánicas en un modelo de sistema tierra como CSEN2 son representadas como emisiones de aerosoles sí son la forma en que los volcanes afectan al clima es a través de las cenizas volcánicas esas cenizas volcánicas una vez emitidas por el volcán entran a la atmósfera y se comportan como aerosoles así que esas emisiones de aerosoles que en general se fuerzan es decir uno define cuál es la historia cómo son esas esas emisiones y además hay archivos subidos por la comunidad donde a partir de datos se intenta reconstruir los cambios en la intensidad de las emisiones esos archivos se incluyen en el módulo de la atmósfera en CAM en CAM en sus distintas configuraciones y bueno tanto CAM6 como WACAM6 como WACAM6 o CAMCHEM tienen incorporadas una representación de las emisiones volcánicas pero con distintas complejidades en cada caso bien y sí disculpa ¿puedes poner el gráfico ese de las temperaturas con las anomalías? he tenido una consulta ¿esta? sí ese ese lo encuentro ahí disculpa era la mi consulta es la la anomalía de la temperatura que habéis dicho que se dividía o era una resta la o sea esto lo que estoy lo que estoy planteando acá es la anomalía de la temperatura significa es la temperatura del aire superficial global promedio ¿sí? para cada para cada año para cada momento digamos eso dividido o menos en realidad menos el promedio entre 1850 y 1870 es decir en esta en esta en esta ventana temporal entonces cuando es cero significa que estamos que las temperaturas son justamente estas temperaturas y luego aumenta con el tiempo porque son mayores a las temperaturas industrial preindustriales ¿cuál es el intervalo de esa modelación de de salida de datos? no lo sé en este caso tendríamos que chequear el paper original seguramente acá lo que lo que interesaba era evaluar la evolución de muchos de muchas décadas así que no no me extrañaría que la salida de los datos acá fuese anual aunque seguro que fue mensual para poder captar diferencias sí de hecho si ustedes pueden ver entre seguramente sea una una salida mensual este o menos sí perfecto ¿sería como un promedio mensual? en realidad nosotros podemos decir la CSM2 que nos guarden datos de forma diaria de forma mensual de forma anual de forma horaria inclusive cuanta más resolución de la salida tenemos más van a pesar los archivos obviamente para este caso particular la resolución de salida pudo haber sido horaria y después ellos hicieron un promedio cada día o cada cada mes eso habría que ver ese detalle no tengo ese detalle ahora pero sí la CSM2 permite que nosotros elijamos con qué con qué frecuencia guardar los datos bueno a ver dice Lucas Glassner pregunta ¿cuál es la estrategia para determinar si las diferencias de una simulación perturbada son significativas respecto a la variabilidad natural de un control para determinar si las diferencias de una simulación no no tengo una respuesta Lucas eso es eso es eso va dentro de lo que tiene que ver con hacer un diseño de 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 las simulaciones que vamos a correr cuando vos decís simulación perturbada yo me imagino que estás pensando en bueno tengo una 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 configuración específica que quiero modelar pero hay un parámetro específico como por ejemplo no sé la intensidad de las emisiones volcánicas que no tengo un conocimiento bien sobre cómo cómo es ese parámetro entonces hago muchas simulaciones con distintas valores para ese parámetro y después comparo eso con no sé Lucas si te estoy interpretando bien tal vez quieras expandir la pregunta o tal vez Fabián tiene alguna idea sí yo creo esto esto lo vamos a ver en la parte práctica y bueno escribo algo más Lucas supongamos que le pongo poquito CO2 gradualmente a la simulación y quiero determinar en qué año el forzamiento se vuelve significativo en realidad depende de la pregunta investigación y cómo quieres modificar el sistema natural en este caso se habla de CO2 que es lo que vamos a hacer podemos ver cómo afecta el CO2 a la temperatura entonces podemos registrar la temperatura tal vez mensual o anual y hirviendo después de que se alcanza el equilibrio si es que la temperatura aumenta gradualmente o aumentó muy rápido no sé ahí podemos ir evaluando pero creo que no hay una respuesta única a esta pregunta depende en realidad de la pregunta de cómo afectamos el sistema natural así que queda un poco abierto bien Constanza pregunta Constanza Urbina pregunta ¿cuáles son las mejores de las grillas las mejoras de las grillas con resolución horizontal variable en comparación al uso de anidamientos o tienen objetivos distintos? bueno para responder esta pregunta yo tendría que entender qué son los anidamientos Constanza tal vez nos quieras comentar sobre eso un dominio dentro de otro bien un dominio dentro de otro en general lo que hacen las grillas de resolución variable en CESEM2 es elegir una región aumentar la resolución para esa región y después para un tema de estabilidad numérica generar una transición entre esa mayor resolución de la región de interés y la resolución global hacer un degradé de resoluciones para evitar problemas numéricos en general lo que se está trabajando ahora en CESEM2 lo que yo he visto hasta ahora es utilizar una única región con resolución mayor comparado al resto del mundo ahora yo no sé esta definición que yo estoy haciendo de resolución horizontal cómo compara con lo que vos comentás como anidamiento que decís que es un dominio dentro del otro no no sé exactamente cuál sería la diferencia entre lo que vos definís como anidamiento y lo que yo estoy definiendo como resolución variable para CESEM2 en particular si querés después lo hablamos más porque creo que necesitaremos charlar más sobre el concepto que vos estás mencionando para complementar Nico yo creo que tiene que ver con una cuestión de recursos también porque si tiene una grilla regular y tiene sanidadamientos como zonas de más resolución que no sé si es posible no he visto que se hayan hecho trabajos de eso necesitas más recursos para correr las simulaciones y la ventaja de estas grillas que hablaba Nico que por ejemplo tiene más resolución solo en Sudamérica y menos en el resto del mundo ocupar la misma cantidad de recursos que una grilla regular una grilla regular de un grado por un grado gasta cierta cantidad de recursos y sería la misma que solo Sudamérica y esto sería mucho menor que una grilla regular con anidamiento que es lo que entiendes está bien entonces puede ser por ahí la respuesta bien bien este mismo gráfico de temperatura simulada en CESEM ok Alonso pregunta con respecto a este mismo gráfico de temperatura simulada en CESEM tengo dudas de cómo es el forzamiento como decía Lucas se le va agregando forzantes progresivos como CO2 u otros factores claro este es un ejemplo de una simulación que no es una simulación de equilibrio es decir a medida que pasa el tiempo numérico nosotros vamos a modificar los forzantes no vamos a dejarlo así siempre igual como en el caso que mostraba del último máximo glaciar así que a medida que pasan los años vamos a utilizar un archivo por ejemplo para emisiones de CO2 donde para cada año hay una emisión distinta conocida a partir de por ejemplo datos de medición históricos o datos proxy para tiempos más antiguos y entonces a cada paso temporal o cada tantos pasos temporales por ejemplo cada una cada un año vamos a modificar esos forzantes y bueno CO2 es un ejemplo hay muchos otros forzantes que también necesitaríamos modificar para una simulación transiente como esta bueno no sé si hay otras preguntas Diego Hernández dice hola en el caso de Mozart el agua pasa de CLM5 a Mozart y tanto CLM5 y Mozart tienen la misma escala espacial de un grado bueno Mozart no es un yo imagínense que CSM2 es un universo es muy grande y nosotros en las aplicaciones que yo he trabajado hasta ahora si bien Mozart está activado no he trabajado con output de Mozart porque no es de mi interés científico así que no tengo detalles en general de las particularidades de Mozart ahora Mozart tiene que evidentemente acoplarse con la atmósfera y o la tierra para por ejemplo acoplar los resultados de niveles de precipitación luego esos niveles de precipitación dados por el módulo atmosférico tienen que acoplarse con el módulo de tierra a través de los perfiles verticales de humedad en el suelo y esas dos cosas van a tener que ser un input para Mozart para calcular flujos eso es mi intuición pero habría que leer un poquito sobre Mozart y bueno una de las cosas sobre CESEM es que uno en general no tiene que entrar a trabajar con CESEM pensando que va a entender todo en general uno tiene que enfocarse en cuál es su interés y meterse de lleno ahí adentro y al principio al menos uno va a tener que aceptar que algunas cosas son por defecto eso es algo que yo cuando empecé a trabajar con CESEM 2 dije no, no voy a empezar a trabajar con CESEM 2 hasta entender acabadamente cómo funciona cada uno de los módulos bueno eso me duró un día hasta que me di cuenta de la magnitud de de esto bueno un pequeño comentario bueno no sé si hay alguna otra pregunta la idea con con Fabián es que nos tomemos a ver qué hora es a ver Fabi qué opinás vos son las 15 y cuarto no queremos pasarnos de las 5 de la tarde ¿cuál es el diminuto? ¿está bien? claro yo lo que haríamos es descansar 10 minutos ponerle retomar a las 15 y 25 hagamos eso y ahí seguimos con la tercera parte del curso que es la parte práctica ¿les parece bien? entonces bueno voy a sacar mi video y mi sonido por un rato y nos vemos a las 15 y 25 bien ya estamos de vuelta ¿no? así es voy a comenzar a compartir pantalla y Fabi te parece anunciar que hay una nueva versión de la guía que vamos a utilizar ahora es es exactamente la misma guía que ustedes ya han recibido por correo pero tiene un agregado hacia el final de la guía así que ahora si en algún momento pueden empezar a trabajar con la guía que tienen ahora pero si pueden meterse en el git y bajar la nueva guía eso sería eso sería lo ideal y además hay una encuesta que sería bueno que contesten Nico la puede enviar por el chat de Zoom si ahora lo hago para que una encuesta de satisfacción por favor bien se ve mi pantalla ¿no? si gracias Nico bueno como dijo Fabriz y mencionó Nico creo voy a hablar de los aspectos más prácticos de SESEM que tienen que ver con instalación y algunas otras cosas y en particular voy a explicar la teoría o los aspectos más bien explicarle los pasos a seguir para crear un caso y luego de eso vamos a crear un caso cada uno y nos vamos a tener el clúster y ahí ensuciarnos las manos así que cualquier pregunta voy a tratar de estar haciendo el chat pero si no la hacen al final podemos volver en cualquier momento a la a la presentación bien entonces primero antes de comenzar quiero dejar bien claro que toda la información que nosotros hemos hablado bueno la mayoría está en la página de SESEM entonces en este PPT pueden encontrar abajo la página pueden visitarla y hay mucha información incluyendo otros tutoriales que han hecho que ha hecho ENCAR que es la institución que lidera SESEM y pueden visitarla y encontrar un montón de información para poder seguir aprendiendo de SESEM como Nico dijo y como también lo mencionó Fabriz estos modelos son monstruos son grandes son muy complejos en realidad y solamente de la atmósfera pueden hay infinitas cosas que pueden aprender o que pueden modificar que pueden utilizar y lo mismo con los módulos de tierra océano y cada uno de los módulos de SESEM entonces como son tan amplios generalmente requieren de mucho trabajo personal y bueno no sé pueden especificarse o sea especializarse en lo que quieran así que invitados a que revisen la página de ENCAR ahí está toda la información hay más información de la que vamos a mostrar nosotros ahora en cuanto a la instalación de SESEM esto es algo que hicimos con Nicolás y Álvaro que comes también que no está presente ahora estuvo de leyente aquí en el curso pero no participó con nosotros hay un repositorio de Git que tiene todas las especificaciones así que voy a meter aquí al repositorio de Git si quieren instalarlo en algún clúster es un trabajo bastante largo pero aquí están todas las especificaciones hay una guía rápida también de SESEM que explica qué software necesitan cuánto espacio muchas otras cosas también se puede meter al foro de discusión está un poquito más adelante y lo muestro donde hay otros detalles para que ustedes puedan instalar este programa no lo instalen en su computador en realidad esto corre en un clúster y está pensado para eso pero es importante que sepan que este es un modelo de código abierto y cualquiera lo puede instalar en un algo que en un clúster si quiere ocuparlo eso por un lado el repositorio de Git es bastante claro y tiene otras informaciones específicas para la instalación si tienen más dudas nos pueden escribir pasamos por este proceso con Nico nos demoramos bastante tiempo porque es tedioso pero se puede hacer más eficiente y voy a ir directo al grano entonces la idea es ahora que podamos entender cómo se crea y se corre una simulación de SESEM esto no es tan simple como parece en realidad tiene bastantes pasos y toma aproximadamente unos 40 minutos entonces lo primero es que SESEM tiene varias carpetas voy a compartir este es una estoy conectado al clúster desde no sé si se ve aquí la consola y SESEM en el clúster está instalado es parte del CR2 y SESEM tiene muchas carpetas son las que mostraba antes hay algunas que vienen de facto con el SESEM cuando lo instalamos pero otras las creamos nosotros como por ejemplo esto y creo que usertest también y es importante saber que las carpetas de SESEM son hay tres carpetas que son las más importantes que son archive cases y scratch que tienen que ver con la configuración de los casos la compilación de los casos y después el almacenaje de los casos de los archivos de salida entonces para poder crear y correr una simulación es importante pasar por estos cinco pasos más el paso cero que es entender los directorios entonces para crear un caso hay que usar el comando create new case voy a ir ahora para allá yo creo que vamos a pasar con la guía ahora pero lo importante es que en esta carpeta model hay está el script que vamos a ocupar para crear un caso antes de crear el caso que va a pasar la guía ahora mismo es importante saber que hay tres carpetas que quiero explicar un poco más estas tres carpetas case es la carpeta donde configuramos las simulaciones una vez que nosotros creamos el caso en esta carpeta model con el script create new case se crea una carpeta dentro de cases y aquí podemos modificar tanto cosas específicas de cada modelo como el CO2 que preguntaba alguien o bueno otro caso de infecto infernaderos como CH4 debería decir o las temperaturas de la superficie de la atmósfera o la insolación cuánto tiempo vamos a correr la simulación qué variables vamos a sacar de esta simulación y muchas otras cosas entonces es importante que esta carpeta case contiene la información de configuración de la simulación Scratch por otro lado compila las simulaciones uno de los pasos que vamos a ocupar es compilar la simulación con todas las características que nosotros vamos a especificar y para esto y esto ocurre dentro de Scratch dentro de Scratch hay varias otras carpetas pero lo importante es que ocurra la compilación y además cuando la simulación está corriendo que puede tomar meses los archivos de salida se acumulan acá y también sé que la simulación falla contiene algunos logs que contienen información de los errores no son tan simples de leer pero siempre en el foro de SSM ustedes pueden ir y buscar el error y siempre hay información o si no la gente de SSM responde muy rápido a las preguntas y finalmente Archive como mencioné antes es la carpeta que registra las simulaciones que registra los archivos de salida una vez que termina la simulación y además contiene una carpeta que se llama logs que tiene información de la simulación en particular cuánto tiempo ocurrió cuánta memoria de RAN se ocupó el máximo mínimo no es constante cuánto tiempo cuántos años simuló por día por ejemplo y entre otras variables que también son importantes momentos de de simular perdimos el audio ¿cómo? no te perdimos tu audio durante los últimos 10 segundos ¿en serio? es bueno Archive se escuchó ¿ahí se escucha? sí ahora se escucha bien y pudo haber sido mi conexión no la tuya la que pero bueno vamos a ver perdón bien entonces ahora vamos a ir a la parte práctica ¿sí? yo creo que aquí podemos separarnos en salas tal vez y comenzar a trabajar en esto que puede tomar tiempo en realidad bien lo importante es generar tres grupos y que sigan la puedan ver esta presentación mientras están siguiendo la guía nosotros vamos a estar moviéndonos por los grupos y además van a seguir la guía que subió Nicolás que mencionó que está la última versión que también Esteban subió la última versión al chat yo aclararía Fabián que la razón por la cual nos vamos a dividir en tres grupos es que dado que las las simulaciones de CSEN son muy pesadas y para hacerlo en un tiempo razonable para el curso es importante lo que decidimos hacer es que solo se corran tres simulaciones una por grupo y vamos a elegir a un a tres voluntarios que lideren esos tres grupos cuando me refiero a lideren me refiero a a que sean los que ingresan los comandos en la terminal entonces la idea sería ver si existen tres personas que tengan cierta experiencia en manejar la terminal que se sientan cómodos y que que sean quienes lideren esos tres grupos claro lo que pasa es que varios de estos voy a devolver un poco hay varios de estos scripts que hay que ocupar y hay algunos muy rápidos pero en particular case.build demoran unos 20 minutos entonces para tener toda la experiencia de crear el caso y lanzarlo a la cola y que corra en left of the room vamos a empezar a trabajar en esto cuando lleguemos al case.build y lance sus casos vamos a ver la presentación y seguir viendo algunos detalles de las simulaciones así que bueno podemos hacer ahora los grupos ¿no? voy a dejar de compartir podemos hacer los grupos de trabajo voy a crear los break up rooms claro antes de hacer eso deberíamos elegir tres personas que que lideren digamos el trabajo en cada uno de los grupos ¿tienes? podrían ser si van a estar en el en el en el break up room que elijamos porque están todos juntos Fabián es posible que si las tres personas que quieran participar que quieran ser los alumnos guías vamos a mover entre las salas para que compartan sus pantallas ah ya perfecto entonces dejo que los estudiantes elijan el break up room ¿eso? yo diría primero tal vez definir ahora de antemano quienes son los que quisieran participar de esa manera y después nosotros hacer los break up room y si esas personas quedan en un mismo grupo nosotros dividirlos a mano en los break up rooms ¿y quién se maneja entonces con Linux? ¿qué quiera meter la mano en la consola? ¿Ernesto? sé que Matías se maneja hola sí pero ayer me cargué un poco el sistema operativo y el teclado ahora lo estoy jugando en un teclado virtual ah ok Matías no entonces o sea igual lo puedo hacer pero no sé si voy a ir rápido vamos a dejarlo como segunda opción a Matías Ernesto tenemos uno ¿quién más se ofrece para ser manipular SESEM o la consola en realidad si no se ofrece yo Maura Tapia Maura Tapia y faltaría una persona más Ernesto ¿puede fue Nico también o tal vez yo no sé bueno yo podría hacerlo si preferiría si alguien más está interesado en hacerlo pero yo lo puedo intentar pero si alguien me puede en un momento no sé hay alguna tecla que no funcione me tendrían que bien yo podría por si acaso si es que hay algo entonces en 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 bueno bueno ahí está evitamos algún posible problema con con Matías ahí está entonces vamos a hacer eso vamos a dividirnos somos en total 24 personas pero estamos acá incluidos Fahem y yo 22 y Esteban también y Esteban 21 así que son vamos a hacer tres grupos de siete y Maura Ernesto y Alonso van a estar en cada uno de esos grupos ahora vamos a ver si logramos técnicamente hacer eso ok a ver ¿cuáles son los grupos Nicón? si si quieres lo intento hacer yo ah si te agradecería porque Esteban vos tenés más experiencia que yo serían tres grupos ¿no es cierto? ¿no es cierto? y veamos Aronso déjame buscar Aronso tenemos a veamos ¿dónde tengo Aronso y Fabián y yo podemos quedar fuera del Record Room por un ratito no sé podrían podrían eventualmente salir podrían eventualmente salir perfecto y yo creo que ahora está siete ocho y ocho voy a abrir los los Breakout de ahí apriete el clic derecho sí ya entra hola ahora te recomiendo que hablas la guía del pdf punto y que amplíes tu tu pantalla esa guía está en el repositorio GIF ¿me puede mandar el link por chat? dame un segundo sí dame un segundo gracias esa chat ¿pudiste descargar la guía? en el botón derecho un poquito más abajo que dice download puedes descargar un poquito más abajo le vamos pegando los comandos aquí en el chat download ahí lo vas a descargar ya bacán sí se descargó el archivo anuncio ¿no? sí dice que se está cargando acá en la página ok sí como que se está llegando esa línea azul mientras tanto puedes poner lo que te mandó Nico por el chat de Zoom son los primeros los primeros comandos para que vayamos avanzando bueno Constanza Orvina en el room 2 ha solicitado ayuda ah ya pues para ya entonces ok ya gracias ¿este comando ml para qué consiste? para cargar las librerías antes que me vaya cargar las librerías tienes que usar ese y el que viene después el CSM 2 CR2 S ok CSM CR2 ok ahí están los dos el pdf hice click acá pero no no me ha tirado ningún mensaje si solamente tengo porque solamente apretas download ahora te dice que apretí ml y ahí te va a hacer un listado de las carpetas que vas a tener en ese en ese fichero enter es el listado que tienen y de ahí la guía dice que hay que dirigirnos a la carpeta de los scripts y para eso se ocupa ese comando entonces ok ese comando cd el que te dirige al directorio y slash puedes copiar y pegarlo directamente si y ahí te va a dirigir directamente a la carpeta del cerredo donde están los scripts eso ahí está ok como están yo te quiero ver ese otro ese otro código ok gracias ese comando dice que toma un minuto aproximadamente donde el signo peso caso corresponde al nombre del caso que correremos pero yo creo que ese caso nos tiene que dar entonces no apretiente todavía ese último comando porque hay que preguntarles si nos van a hola acá estoy por cualquier mati mati vos estás entonces liderando el tema de los comandos no llega alguien ahí en ¿cómo se llama? ¿Chris? no Alonso perfecto ahora estamos en el comando del caso pero pero parece que hay que acá la guía dice que la guía describe los casos pero no sabemos cuál tenemos que hacer claro perfecto sí tenemos tres casos haré un segundito perdón sí entonces vamos a hacer tres simulaciones una por grupo y uno de los grupos va a ser el valor de dióxido de carbono preindustrial que es ustedes y el resto de los grupos uno va a ser dos veces ese valor y el otro va a ser cuatro veces ese valor y después vamos a ver a comparar resultados así que ustedes utilizan el valor de dióxido de carbono preindustrial que aparece en la guía pero bueno a ver en qué situación estamos ¿pudieron cargar los módulos? sí ahí lo veo y pudieron crear el caso ah está bien fíjense ustedes recién utilizaron el comando para create new case pero faltó que definan cuál es el valor de case cuál es el valor de compset y cuál es el valor de grid si ustedes se fijan en la guía en el paso dos donde está resaltado en amarillo el comando create new case está escrito en rojo el signo peso case compset y grid eso tienen que reemplazar esas partes en rojo con lo que dice inmediatamente abajo ¿sí? entonces case en case lo que vamos a poner es el nombre del caso y es no solo el nombre del caso sino toda la la dirección donde vamos donde va a estar el directorio donde va a estar alojado este caso ¿sí? entonces en realidad tienen que reemplazar signo peso case por home cr2 projects season dos cases esa va a ser la carpeta donde vamos a borrar el caso nuevo ¿sí? y después barra el nombre del caso y el caso se va a llamar test co2 xx y ese xx en el caso de ustedes es el 01 porque ese es el caso en el que usamos el co2 preindustrial ahí lo copié ahí lo envié en el chat debería estar bien igual revíselo sí que bueno decía estoy tratando de que tengo un problema de descargar la guía pdf no ah ok ok por eso pero voy a voy a copiarlo si se gusta me la podrían mandar por correo no sé si es posible pero voy a copiar el todo el comando también tu correo yo lo puedo ver si aún ustedes tienen la guía tal vez pueden compartirla entre ustedes pero yo les puedo mostrar cómo sería la estructura ahora lo voy a escribir por el grupo voy a darle con este comando a ver vamos a ver dice create new case bueno hay un primer error que es donde dice young young case hay que borrar el signo peso adelante de home sí porque eso en realidad es una forma de indicar dónde comienza el input pero ese signo de peso hay que borrarlo perfecto home cr2 projects s2 cases perfecto concept f hay que borrar el signo de peso de vuelta ese también sí la resolución es la bueno de vuelta borremos el signo peso fíjense que la resolución así está perfecto así debería funcionar pero antes de correrlo si quieren esta básicamente estamos utilizando el comando create new case y hay que especificar tres cosas el nombre del caso la resolución que vamos a usar y el concept y acá como está explicado en la guía el concept es es un alias para decir qué tipo de simulación vamos a correr y cuando ponemos f1850 lo que estamos diciéndole a CESEM es que queremos correr una simulación con la atmósfera y la tierra para el año 1850 es decir para el preindustrial así que con eso por lo que estoy viendo debería a ver estar bien perfecto ahí se generó el caso así que bueno sigan un poquito la idea sería que sigan hasta el paso 6 inclusive 7 inclusive perdón 7 inclusive con ese comando sí ahí exacto ahora vamos a utilizar CD para ir hacia la carpeta donde se creó el caso perfecto y ahí estamos adentro de la carpeta del caso por ejemplo si ponen LS van a ver los contenidos de esa carpeta esos son los contenidos de la carpeta hay algunos algunos directorios unos archivos y unos comandos también así que bueno los dejo con la guía y ahora vuelvo voy a otro grupo y vengo en la guía vamos en el último comando fue el comando 4 o sea el punto 4 donde dice modificaciones al caso relacionada a los recursos computacionales o sea vayamos al caso que generamos que se acaba de hacer y dice que en esta librería podemos utilizar los comandos x y x o sea son largos para modificar y consultar sobre el archivo xml que se generó los que controlan cómo se compila y cómo se ejecuta el modelo primero modificaremos la cantidad de nodos computacionales que se destinarán a correr el modelo left traus posee posee distintos tipos de nodos computacionales existen los nodos slims cada uno de los cuales posee 20 núcleos también llamados core o cpus y nodos generales los cuales poseen 44 núcleos por un nodo por defecto la instalación de SEMS 2 el left traru utiliza nodos slims en este ejercicio en cambio utilizaremos nodos generales nodos generales nodos generales es decir con 88 núcleos como comparación una macbook de última generación posee 8 núcleos para hacer estas modificaciones modificamos las variables hop una cuestión súper larga y yo creo que hay que copiar estos códigos para especificar lo que vamos a hacer entonces voy pegando ok los copia ahí mandé uno que es el que hice del modo general modo general pero voy copiando uno por uno si copia eso y lo pegai al lado en la línea de comando creo supongo si no pasa nada si eso ahí le vas a especificar que ocupa el modo general si el comando no he encontrado quizás hay que quitar el signo PSOE claro el signo PSOE eso es para disfrutarlo ahí bien ahora vamos a ocupar con 44 no te pego el comando vaya pero sigo ocupiando los que me mandaste al principio si te estoy leyendo la guía perfecto gracias sigue no sé qué me pasa con internet no sé si es producto de haberme conectado acá puede ser que estoy ocupando mucho pero no creo porque en realidad estoy ocupando recursos de allá no los tuyos no claro pero tengo como el resto bueno acá parece que no tengo problemas pero como que las páginas en el Chrome como que están todas cargando no sé bien la razón ahí te mandé otro más para el número de núcleos por no número de núcleos por no no sé estoy estoy copiando acá la max mpi task por no perfecto este es otro comando max task el 9000 y el siguiente que viene no sé si ya lo notaste ah ya lo notaste todo buenísimo no sé si ven en la pantalla del chat si voy copiar este es el último hay que sacarle el peso ah si si se lo saqué a todos y este que me había mandado creo que este ya lo lo ejecutó al principio si este ya lo xml yo q general no perfecto claro estos son todos los que claro aquí me lo mandaste sin más beso y el último en el task es el último igual uno y este de nuevo xml creo que está perfecto te falta el último el ccm co2 no está en el task no te lo envío está aparte y vamos a poner 284.7 si 284.7 ppm me imagino que va a ser los ppm va a ser los ppm solamente el número eso perfecto este que significa nada esta es la concentración de co2 que usa el modelo en el 1850 como inicial si forzante si y los otros grupos van a ocupar dos veces eso tres veces eso si los otros grupos ya están ya lo configuraron perfecto ya existen las modificaciones de recursos entonces luego de configurar esto puedo hacer el case.setup te lo mando esto tienes que ingresar ese comando antes de eso haz un ls escribe ls ok que son las carpetas y archivos que tenemos si hay varios archivos después vamos a hablar un poco de ellos pero quiero que ahora se fijen en lo siguiente escribe case.setup punto slash el que te había mandado sí punto slash s enter esto toma como un minuto se demora poquito y ahora ls de nuevo ok después de hacer el case.setup aparecen todos estos archivos user nl cam cc ccm clm cc copler mozart estos son archivos que sirven para hacer modificaciones específicas a cada módulo a cada modelo del ccm entonces siguiendo con la guía hay que hacer modificaciones al user nl cam tienes que escribir bim bim es parecido si si sabes usar nano usa nano no más es lo mismo ese cierto en l l guión bajo ese es sí bien y tienes que agregar las cuatro líneas que te mandé ok estas cuatro líneas lo que hacen es que la primera dice que no registré ninguna variable excepto las que uno especifica la segunda especifica la variable que sería ts temperatura superficial hay una página con toda la lista de las variables la segunda registra la frecuencia cuando es un número menor que cero dice las horas las cuales vamos a registrar en este caso serían cada seis horas cuando es mayor que cero el número de días cuando es igual a cero un promedio mensual y el segundo especifica cuántos datos ponemos en cada archivo y aquí pusimos trece porque la simulación va a durar cuatro días tres días tres días son cuatro archivos entonces va a quedar todo justo en uno hay que sumar un archivo por eso son trece y no doce bien eso hay que guardarlo para bien disculpa siempre se suma uno o en este caso se suma uno siempre se suma uno porque yo en general nunca ocupo esa variable este es con los archivos solo y después los compilo pero se suma uno porque como que da la primera iteración temporal es como como que no la registra en realidad la segunda es la que empieza a contar es una cosa roja entonces siempre sobra un archivo bien ahí tienes que grabar y salir y ahora no métete al user nl clm eso y agrégale esta línea esta línea al igual que la otra el empty guión bajo h tapes es exactamente lo mismo pero se llaman diferente y esto es lo que decía Nico que CSEM es bastante complejo porque cada módulo tiene un montón de información y formas distintas para decir lo mismo entonces esta variable is empty h tapes quiere decir que no registra ninguna variable excepto las que especificamos si no especificamos ninguna no guarda ninguna variable bien ahora guardar y salir no vamos a firmar que esté sí ok ahora viene el paso largo y es escribir case.build script script provenance check se lo voy a mandar por el chat ah perdón me faltó una acá ahí es el segundo aquí estamos ejecutando sí ahora vamos a hacer vamos a compilar el caso la corrida perfecto enter bien yo creo que estamos listos con esta parte vamos a volver a la sala terminar de ver el PPT repasar estos pasos para ver para que quede súper claro y y volvemos después a ver los resultados ¿sí? voy a ir al me esperan aquí un poquito voy a ir al room 2 para ver si están listos allá y los llamamos al a la sala principal vuelvo en unos minutos gracias oye me quedo una duda ¿cómo guardaban los archivos? había que escribir algo ¿cuándo se modifican? sí sí o sea cuando Fabián hablaba de como ahora guárdalo o sea hay algo particular que hay un código para guardarlo ah yo estoy acostumbrado que tengo otra máquina y ahí lo guardo con control S y después salgo pero apretaba control S no me pescaba y cuando quería salir con control X creo que ahí como que me decía desea guardar y apretaba S pero creo que con control sí Diego cuando Diego es el que pregunto ¿verdad? sí ves que nuestro compañero puso nano y en las introducciones salía BIM y luego salía el código esos son distintos editores de texto que tú lo abres directamente de la consola entonces ahí con controles tú los guardas los modificas y así los vas adaptando entonces él lo ocupa de nano ya genial muchas gracias eh sorry por la cuestión que no como te digo se me algo extraño pasa que no tengo internet ahora salvo porque como que no pude descargar nunca el PDF no sé ya está Esteban grabando muy bien sí sigo grabando ¿quién cerró las salas? yo las cerré ah ok ok no te avisé disculpa no no hay problema ok bien esa fue la parte práctica vamos a esperar mientras se hace el build vamos a volver al PPT volver a ver estos pasos para que queden claros y cómo se construye un caso en CESEM la verdad es que CESEM es bastante complejo así que bueno sigo mostrando mi pantalla entonces como ya vimos cierto tenemos que primero CESEM tiene varios directorios nosotros trabajamos hasta ahora en Cases con el build con el case.build mandamos el trabajo se desarrolla en Scratch y uno se puede meter a Scratch y viendo cómo se va desarrollando esta compilación de los pasos que están acá usamos hasta el paso número 3 que es compilar el caso CES.build espero alcancemos a hacer el CES.submit ¿sí? pero voy a repasar todo lo que hemos visto hasta ahora entonces las 3 carpetas como ya dije el CES es para la configuración desde ahí hicimos todas las modificaciones a estas simulaciones que estamos configurando en particular modificamos el CO2 que tiene el modelo y modificamos los archivos de salida que tiene el modelo en particular del módulo de atmósfera y de tierra ahora en un grupo por error mío no modificamos el de tierra pero bueno no pasa nada va a estar ahí son 3 días así que no es mucho los archivos en Scratch está la compilación y cuando mandemos a correr vamos a revisar qué pasa en Scratch para ver estos archivos de salida mientras se están compilando y en Archive vamos a tener las simulaciones al final de todo ahora cuando nosotros creamos el caso hay 3 inputs uno es la carpeta del caso en este caso valga la redundancia en la carpeta CASE dejamos todo en esta carpeta CASE como ya he dicho varias veces es el lugar donde perdón lo repetitivo es el lugar donde vamos a hacer las modificaciones a nuestra simulación por otro lado hay un concept especificamos un concept el otro de los inputs entonces acá en este link ustedes pueden meterse y ver todos los concepts disponibles que tiene CESEM no sé por qué se ve así en esta página uno puede ver que hay varios tipos los concepts que comienzan con la letra B son concepts que tienen activo el océano entonces si quieren hacer simulaciones que tienen acoplado la atmósfera y el océano y generalmente la tierra también pueden ocupar un concept tipo B cada una de estas letras de estas siglas que está acá tiene especificaciones distintas y es importante que entiendan bien cómo funciona cada concept cómo está funcionando cada modo para ver si funciona para lo que la variabilidad de CESEM está en función de eso qué quieren responder del sistema natural en particular por ejemplo B-EAST son simulaciones históricas a diferencia como dijo Nico no es una simulación que alcance el equilibrio no tiene un forzante único o un año único no repite un año va a través de un tiempo de un periodo entonces es el periodo histórico y aquí especifica qué grillas son las que puede ocupar este concept en particular acá hay cuatro puede ser de un grado o puede ser de dos grados y así como están los concept B también hay otros tipos de concept por ejemplo los F F-EAST o en particular el F-1850 podemos buscarlo no lo encuentro dónde está pero F-2000 climas muy parecido al F-1850 los concept F son concept que tienen la atmósfera activa y la tierra activa entonces no tienen el océano activo y alcanzan un equilibrio mucho más rápido que las otras simulaciones generalmente en cinco años como dijo Nico en algún momento y así los concept E tienen la tierra activa hay concept Q que son aqua planet y hay muchas otras opciones que ustedes pueden ocupar para responder cierta pregunta acá está el concept F en este caso no especifica la grilla que se puede utilizar pero funciona con un grado y también podemos hacer modificaciones para poder usar simulaciones preindustriales LGM en particular y además está otro concept otro input es la grilla cualquier pregunta puede ser en el chat y en la página de las grillas al igual que la de los concept pueden ver la nomenclatura que significa este nombre largo y cada una de las grillas disponibles ponen aquí todas hay muchos tipos de grillas diferentes grillas tipo C la EF hay grillas de un grado de dos grados y bueno hay una infinidad de grillas que pueden utilizar ¿Papi? ¿Sí? ¿Crees que Andrea haga su pregunta en vivo? Así le escucho Ah, hay una pregunta Ah, dale no la había visto Sí, quería preguntar ¿Cómo ves en el concept concept la resolución? Que decías esta tiene un grado esta tiene esto ¿Cómo distingues? Bien en este caso por ejemplo del F1850 no especifica ninguna grilla pero otro concept sí voy a te respondo ahora el de 1850 generalmente las grillas F09 es porque tiene una resolución de 09 por 1 punto y algo de 09 se considera un grado es casi un grado y 19 sería 1.9 grados es una división que se hace a partir de la nomenclatura de la grilla Yo un comentario que tendría para complementar es que en los concepts donde no se especifica ustedes fíjense que para este B1850 hay una lista que dice scientifically grillas con apoyo científico es decir son concepts con los que se hicieron tests con esas grillas en particular pero hay otros concepts con los que no se hicieron esos tests pero que igual se pueden correr con esas grillas entonces si el concept no especifica la grilla es porque se puede utilizar cualquiera de las grillas disponibles o muchas de las grillas disponibles de SESEM y de hecho hay una página similar a esta donde se describen las grillas esta esa ahí está ahí tenemos una antes veíamos una lista de concepts ahora estamos viendo una lista de grillas y sí por ejemplo acá esta es F19 y aquí dice que la atmósfera está de 1.9 a 2.5 la tierra también el océano y el hielo oceánico también y el mask es más pequeño o ocupa esta máscara pero sí por eso cuando ustedes crearon el caso pusieron run unsupported porque no está científicamente probada este concept pero aún así funciona tienen que especificar la sesión que estamos conscientes de que esto no está científicamente probado y otra cosa es que nosotros podríamos querer correr una configuración de módulos que no tiene su propio concept no tiene un alias no está preconfigurado nosotros podríamos armar a mano nuestra propia configuración de qué está activo qué no está activo etcétera sí eso es más complejo y se puede pero es más complejo hay que tener bien claro bien clara la pregunta de investigación primero y ahí buscar el concept que se acomode si dentro de la página de concept no hay ninguno que satisfaga lo que necesitas puedes crear uno como dice Nico pero eso ya es bastante complejo puede tener varios problemas pero se puede es cierto bien entonces nosotros creamos en particular un F1850 con una resolución de un grado por un grado porque hay algo que conocemos que funciona si usted está interesado en otro concept en otra resolución aquí están las páginas donde pueden averiguar cómo armar esta simulación y bueno aquí en Lesteru pueden también correr el programa para que resuelvan sus dudas científicas complementario a esto también está el foro de SSM que voy a darle un poco más adelante donde pueden resolver este tipo de dudas también bien entonces nosotros cuando creamos el caso lo que hicimos luego fue configurar la simulación ¿cierto? configurar en particular los recursos que utilizamos y estos fueron los recursos los nodos los core por nodos qué partición ocupamos de Lesteru en particular y varias otras cosas y esto lo hicimos lo hicimos utilizando XML query y XML change query es para consultar y change es para cambiar así que si ahora ya no está corriendo el build pero en caso de que ustedes no sepan si o se olvidaron si cambiaron alguna variable pueden hacer XML query y poner la variable y les va a dar el valor que tienen configurado hasta ese momento luego de definir los recursos uno puede hacer el case.setup y es importante definirlos antes porque dentro de las complejidades que tiene es que no se puede modificar ciertas variables después de ciertos pasos en particular recursos no se puede modificar después del case.setup algún recurso sí pero vamos a ver después pero es importante seguir ese paso crear el caso asignar los recursos que vamos a utilizar y luego hacer el case.setup y como vimos con varias personas creo que lo vimos en todos los grupos el case.setup crea estos user NL CAM o CLM o CICE que son módulos o archivos que son para modificar específicamente cada módulo eso fue lo que hicieron ustedes en CAM le dijeron guarda solamente esta variable con esta frecuencia a CLM excepto el grupo que fue culpa mía no le especificaron que va a guardar todas las variables de CLM y así cada uno de los módulos puede especificar este tipo de variaciones también es posible en CAM por ejemplo perdón en CLP no es Poplar CPL que es el acoplador especificar por ejemplo el tiempo de esta simulación si es que la insolación corresponde al año 1850 o al año a 20.000 años atrás por ejemplo se usa para simulaciones preindustriales o sea perdón LGM y mucha otra información se puede modificar en estos archivos entonces son estas dos formas de modificar la simulación con xml change y con los user nl según el módulo nosotros lo que lo que hicimos un pequeño comentario nosotros lo que hicimos fue modificar el valor de CO2 utilizando xml change pero también podríamos haber modificado el valor de CO2 ingresando una línea en estos archivos user nl si es una forma alternativa de hacerlo la diferencia de eso es que modificando los archivos user nl hay que modificarlos todos juntos como lo hicimos nosotros modifica todo de una entonces es más rápido bien luego de que ya nosotros creamos el kpux.setup viene otro paso pero antes de eso estos son varios archivos que habían en la carpeta luego de hacer el create case cuando creamos el caso estos archivos en realidad si uno los empieza a ver en detalle y a analizar con más detalle son los archivos que controlan las variables de cada simulación n-archive.xml especifica reglas para el script de corto plazo n-case.st-archive que vamos a modificar en breve n-batch define configuraciones específicas para el batch y así cada uno de estos archivos va modificando cada uno de los variables de la simulación n-match-pass por ejemplo cambia los recursos que se van a utilizar para la simulación y SSM no recomienda o no se recomienda modificar directamente estos archivos para modificarlos se ocupa xml-change y si quieren saber de alguna de las variables que están acá definidas se ocupa xml-query para hacer la consulta bien después que hacemos el case.setup podemos hacer el case.build pero como dije antes luego del case.setup están todos estos archivos user n-l y el módulo y aquí podemos hacer las modificaciones luego que hacemos todas esas modificaciones podemos hacer el case.build es importante hacerlo antes porque después de que se hace el case.build no es posible modificar estos archivos este paso toma 20 minutos quienes están metiendo las manos al clúster avisen por favor si ya están listos o no para poder hacer los últimos pasos y correr la simulación esto bueno toma tiempo cierto descarga alguno input data cuando es necesario en este caso no es necesario porque ya hemos probado este concept varias veces y luego de hacer el case.build cuando se completa hay que modificar dos archivos un archivo oculto que es case.submit y otro archivo que no es oculto que es .st archive las especificaciones de modificación de estos dos archivos están en la guía las pueden ver y es agregar dos líneas en realidad modificar una y agregar otra y finalmente perdón chicos en la versión nueva de la guía que ya está disponible en el git que compartimos en el curso y finalmente esto se puede hacer en cualquier momento pero es modificar el tiempo de corrida y para esto hay que modificar con xml change esta variable es stop-option y especificar en este caso para nuestra simulación n days número de días y stop-n que uno puede ingresar cualquier natural entonces por ejemplo si yo la opción que tengo para la corrida es n years y pongo 5 quiere decir que va a correr por 5 años la simulación 5 años de simulación no 5 años de tiempo computacional que eso también puede ser y finalmente cuando ya hacemos todas estas modificaciones que es lo que vamos a hacer cuando se terminen sus case.build vamos a lanzar la tarea de simulación esto es un poco complejo en Cesen porque no es es un poco distinto como se hace en el clúster y para poder lanzarlo hay que utilizar el script case.submit y por eso es importante hacer las modificaciones anteriormente a estos dos archivos porque tiene las especificaciones de las variables del clúster que vamos a utilizar esto va a lanzar dos tareas que es importante saberlo una es la simulación en sí donde se ejecuta la simulación y se van guardando los archivos de salida de la carpeta scratch y otra es una tarea que no hace nada hasta que la simulación termina y mueve los archivos de la carpeta scratch los archivos de salida a la carpeta en archive entonces durante la simulación al tiro Ernesto durante la simulación podemos ver estos archivos de la carpeta scratch y cuando termina podemos ir a la carpeta archive con nombre de la simulación para poder ver cómo finalizó esta simulación Ernesto levanto la mano sí estaba revisando lo que tú mencionabas y la guía y en ninguna parte veo por ejemplo cuando se define un mes ni el año solamente dijimos que íbamos usar el concept F1850 pero en ningún momento veo que se defina ese tipo de información creo que es el paso número siete o nueve debe ser sí es el paso número siete en la primera versión de la guía a la que le llegó por correo que ahora es el paso no es el paso número siete en las dos versiones aquí dice que se definen tres días pero no me dice mes ni año ah no no es que esa información no está en la guía lo estoy dando ahora y para más detalles de esta configuración de los tiempos yo creo que lo mejor es acceder al manual de Cesen porque en realidad hay otros detalles también importantes de output de es posible también configurar de que la simulación termine por ejemplo en cinco años y corra nuevamente otros cinco años hay muchas configuraciones que se pueden hacer en cuanto a esto de las corridas pero por ejemplo este F1850 significa que estamos en 1850 algo así que ocupa los input data de 1850 sí queremos hacer una simulación del clima del año 1850 empezando el primero enero o en un año o tres años tres días representativo no es que pasa que lo que vamos a hacer es una simulación de tipo de equilibrio es decir no vamos a modificar los 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 forzantes y las condiciones de contorno no es que vamos a correr por ejemplo tres años de 1850 a 1853 sino que vamos a correr siempre con el con el clima de 1850 es decir con los forzantes 1850 con las condiciones de contorno de 1850 vamos a correr tres años de modelo pero no es un tiempo de la realidad no es que vamos a correr del año 1850 al año 1853 sino que vamos a correr tres años un modelo climático tres años siempre con el forzante de 1850 ¿se entiende? Esta es la distinción que Nico nombraba que eran simulaciones de equilibrio o simulaciones en las cuales los input variaban que se llaman simulaciones históricas hay tipos de simulaciones que van desde 1850 por ejemplo hasta el presente claro pero si yo por ejemplo quiero no ir hacia allá yo estoy interesado más hacia acá no sé año 2015 no entiendo cuál es acá y cuál es allá es decir un periodo más actual 2015 quiero simular el año 2015 para que me dé condiciones de contorno para un modelo regional que para lo que quizá a mí me preocupa este modelo ¿cómo yo le especifico que sean tres días de este año específicamente? o eso no se puede hacer hay dos cosas hay dos cosas ahí que son interesantes primero va a depender primero de la de qué fenómeno quería estudiar Álvaro que no está presente sería bueno que estudiese él y lo dijera estudió un fenómeno que ocurrió en 2015 y lo hizo a partir de una anomalía de temperaturas en el océano por ejemplo entonces sí fue su forzante la temperatura del océano y ocupó un concept que es similar a 1850 pero que se llama F2000 creo que ocupó ese no lo sé pero así como está el F1850 y un F2000 y no estoy seguro si hay uno más actual pero al mismo F1850 tú puedes modificarles por ejemplo la concentración de CO2 la temperatura del superficial la vegetación superficial la vegetación o cómo cómo configura la vegetación y de esa forma tener una simulación de 2015 por ejemplo ahora para que tu simulación de 2015 esté en equilibrio y eso lo que vamos a ver un poco más adelante es necesario que el modelo corra un tiempo más o menos largo si es una simulación atmosférica solamente tiene que correr mínimo 5 años para que la simulación esté en equilibrio si tu simulación considera el océano activo va a necesitar más probablemente 100 o incluso 500 años entonces de nuevo depende de la pregunta científica que tú tienes y estas simulaciones el concept de 1850 por ejemplo va a ser una aproximación a las condiciones que tenías en esa época puede hacer una validación también puede hacer compararlo con datos de reanálisis no sé pero siempre los modelos son una aproximación entonces según lo que tú quieras analizar puedes ir acomodando el input data del F1850 y ir modificando las variables para responder tu pregunta y si corre 3 días si va a ser los datos de 3 días es posible pero solo después de que corre varios años ya alcanza el equilibrio en este caso estamos corriendo 3 días claramente no alcanzamos el equilibrio para que ustedes puedan ver todo el proceso de creación y obtención de datos pero para resolver alguna pregunta es necesario que corra más tiempo entiendo bien creo que tal vez ya estamos acercándonos a la hora tal vez podríamos continuar con el siguiente paso que es probablemente ya se han compilado los casos ahora tenemos que enviarlos eso bueno modificamos los casos y los enviamos con case.submit una vez que uno envía los casos con case.submit estos corren uno puede revisar con el comando no sé cómo se pronuncia pero lo podemos ver después cómo va la simulación y también puede revisar la carpeta de scratch entonces no sé cómo van los casos de la gente que tenía control de la terminal una vez que se termina de compilar el caso deberíamos ver un mensaje que dice que la compilación fue exitosa en inglés Alonso parece que tenía acceso o no Maura no recuerdo quiénes estaban ahí Alonso, Maura y Ernesto acá no está listo dice Maura si el mío dice Mozart will in 98 segundos todavía está ahí no falta falta todavía perfecto falta bastante bien puedo seguir con la presentación aunque yo creo que es bueno podemos esperar también no sé qué piensas tú Nico creo que podemos ver bueno podemos ver si hay algunas preguntas más antes de seguir para que salgan los registros la cantidad de registros que nosotros le pusimos 12 ustedes pusieron MFilt 13 igual a 13 ¿verdad? claro como que más una más esa es la cantidad más una pero hay algún o sea hay algún número recomendado no en realidad lo que ustedes hicieron con esas líneas no solo con el MFilt sino con el NHTFRQ es definir bueno con el NHTFRQ igual a menos 6 ahí lo que definieron es que ustedes quieren guardar datos cada 6 horas el modelo corre el paso temporal del modelo es mucho más chico que eso pero ustedes definen cada cuánto guardar los archivos porque si no necesitaríamos teras y teras de datos entonces para la aplicación de este ejercicio definimos 6 horas y después el MFilt igual a 13 lo que nos está diciendo en realidad es que nosotros queremos guardar datos cada 6 horas y ahora en el próximo paso del ejercicio le vamos a decir que queremos que corra el modelo por 3 días en total entonces si queremos que corra el modelo por 3 días y que guarde cada 6 horas tendríamos 6 por 4 24 o sea serían 12 salidas de datos y el MFilt igual a 13 lo único que dice es bueno esas 12 salidas de datos borrándolos en un único archivo es así Fabi ¿no? sí claro y ahí depende en realidad de nuevo de la pregunta o de lo que quieras resolver tal vez más cómodo para ti tener todo el archivo todo en un solo archivo yo siempre uso MFilt igual a uno y luego compilo los archivos con un script un poco demoroso pero me parece más sano pero básicamente Vicky el archivo de salida es un punto NC y si vos pones todos tus archivos de salida en un único archivo punto NC significa que tu archivo punto NC va a tener una matriz de datos con una tercera dimensión de tiempo en cambio si hubieses puesto MFilt igual a uno hubieses tenido 12 archivos punto NC cada uno va a ser el dato de un tiempo buenísimo gracias para analizar los archivos por lo menos en el Staru hay muchas más opciones para Python R también se pueden manejar hay dos librerías NCVU y CDO se pueden utilizar para tanto visualizar como hacer análisis de los archivos eso es lo que vamos a hacer si es que terminan las simulaciones Alonso levanto la mano una consulta que nosotros en el trabajo a veces ocupamos una herramienta OpenDream para ver derivas de partículas o algún o X X cuerpo en el agua en el océano específicamente entonces ocupamos descargamos datos de Copérnico o o de otras páginas de análisis de datos de velocidad del viento dentro de un opinio de Chile entonces mi pregunta es si es posible en base con este modelo como decían que son muchos años como transientes para que se establece ocupar datos de viento no sé si se ha hecho alguna vez para esto si se puede forzar los modelos con campos de vientos predefinidos traídos de un reanálisis por ejemplo se llama natch natching entonces en vez de hacer que los vientos surjan del mismo modelo forzamos a que el modelo vaya con esos con ese campo de vientos eso es lo que estabas preguntando Alonso ah ok no no está bueno eso lo que me dijo pero mi pregunta era si se podían ocupar los datos de salida del modelo de vientos si claro tiene vientos tiene varios niveles de la atmósfera se divide en varias capas varios niveles y puede registrar vientos horizontales verticales hay un montón de variables camp tiene específicamente camp tiene como más de 600 variables creo 300 hay algunas otras que pueden que son estas que puede ir registrando esa información está en la página y esta se puede especificar igual que como nosotros especificamos como ts que es la variable de temperatura superficial uno podría poner una coma y entre comillas u850 para hacer los valores del viento a los 850 hectopascales y así como ir viendo y registrando las variables que te acomoden más para tu pregunta científica ok gracias bien voy a seguir un poco con el PPT no nos queda mucho que mostrar pero en esta penúltima diapositiva les dejo otros tutoriales de CESEM hay varios PPT y hay videos en Youtube está todo en inglés pero hay subtítulos creo y que explican cómo correr un modelo cómo funciona el modelo atmosférico de tierra y son bastante específicos y que si están interesados en algún módulo en particular pueden visitar esta página además está la página del foro el foro de CESEM es bastante amplio también está dividido en por módulos y en zonas de preguntas generales entonces si tienen dudas sobre cómo modificar alguno de los módulos en particular o cómo hacer alguna cierta simulación o también si es que tienen algún error en específico lo pueden buscar acá y si es que no encuentran información si es que alguien ya no le ocurrió y preguntó pueden preguntar y la gente del foro responde bastante rápido la página de los Comcepts ya la mostré hay varias configuraciones que CESEM ya soporta y también como dijo Nico si es que ninguna de estas les funciona para resolver su duda pueden crear un concept nuevo y también eso ha ayudado con las grillas las grillas hay también varias definiciones de varias resoluciones distintas pensadas para poder resolver lo que ustedes necesitan resolver y finalmente está el repositorio aquí donde van a estar todas las presentaciones la que hizo Fabriz la de Nico y también la guía actualizada del paso a paso para poder correr un modelo una simulación en CESEM y claramente pueden modificar con los Comcepts anteriores y con la información que puedan ver de los tutoriales y del foro y todo solamente un caso particular para que ustedes tengan primer acercamiento a CESEM ahí Nico mandó el link también Fabi ¿qué opinas? ¿te parece para no pasarnos mucho de tiempo que sigamos con un poquito más con los seguramente ya estamos cerca de obtener la compilación bien Maura Maura terminó perfecto tal vez no tengamos tiempo para hacer un análisis post procesas o sea digamos de visualizar los datos pero al menos sí de completar los pasos que faltan yo sí me parece que sería bueno completar los pasos que faltan no sé cómo va el resto Maura terminó y el otro no sé Alonso era ¿no? Alonso y Ernesto ahí ahora se pueden flipar a ver si terminaron y tal vez en ese caso lo que haríamos es sí Alonso dice que terminó Maura también el mío todavía no bien Ernesto no tal vez podríamos separarnos en los tres grupos de vuelta sí ¿es posible? Esteban ¿nos puede ayudar con eso? sí lo veo de inmediato muchas gracias tal vez no haga falta que sean las mismas personas en cada grupo que tal vez es más difícil de lograr ¿no? están ya asignados así que deberíamos quedar en los mismos grupos perfecto ahí se está bien nos vemos nos vemos ahí ¿lo están viendo? buenas ¿se ve? sí se ve tu pantalla cuando se se acabó la sesión como de grupo se descargó PDF al tiro y no se ocurría qué raro bien hay que modificar dos archivos antes de correr la simulación ok si quieres hace un ls aquí no se va a ver porque tiene que hacer un ls-a porque se ve el case.run ls-a con un espacio con un espacio ls-espacio y ha pegado el guión ok ahí apareció debería aparecer ahí está es el último de las columnas de la derecha .case.run ok lo modifico ya eso entonces aquí hay que modificar solamente las de arriba las que dicen s-batch las memorias por CPU eso está bien debería ser 4250 está perfecto y tienes que agregar una línea pone gato s-batch está un poco más abajo en la guía parece ¿no? vamos a verlo a ver ¿dónde habíamos quedado? ¿será esa? sí eso es tienes que agregar esa la reservation ok entonces era ahí perfecto y la CPU está bien entonces ahí estamos perfecto con este archivo esto de la CPU es especificar la memoria RAM y es en realidad una de las complicaciones que tiene es que no se puede especificar la RAM de una forma que no sea manual en estos dos archivos bien eso hay que guardar y salir nadie quiera otro seco ah me parió es ahí está a ver dejar con Firmark sí ok ya ya entonces ahora lo que tienes que hacer antes del case.submit en realidad no saltamos un paso está mucho más atrás tienes que definir el tiempo de corrida ok entonces ahora escribe el es el paso 7 xml change xml change sí ese sí ejecuto esta puede escribir de hecho algo más rápido sí cópialo cópialo y pégalo pero no lo ejecutes todavía ok puede hacer un espacio y escribir el otro stop option igual n days espacio bien eso de hecho todas las variables se pueden modificar así puede ser una coma también pero pueden modificar de inmediato todas las variables y las variables de una ¿así estaría? sí en number of days no se pone se deja así nomás o sí está perfecto ok lo ejecuto se tiró un error acá no hay que poner algo entremedio o no después no necesario con ese argumento stop option consulta consulta usa punto guión xml query y pon stop guión bajo n puede ver cuál tiene ah perdón no te creas igual guión guión el chat esto es para consultar si es que se cambió o no eso ah creo que no se cambió ya cambia entonces cambia el top el n yo creo que tal vez el problema es que falta una coma tal vez para consultar después del espacio así que si querés escribe hacia arriba 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 ahí y en vez del espacio deja una coma en vez del espacio ahí sí eso ah sí sí aprieta enter ahí sí ese fue error mío pido disculpas entonces ahora consulta de nuevo hacia arriba y pregunta por el stop n y sabe que son tres y de nuevo arriba option y puedes borrar la n y escribir option ahí eso option ahora stop guión bajo option stop guión bajo ah perdón eso ok entonces ahí estamos listos sabemos que son están en días que son tres y ya cumpliste todos los pasos entonces ahora lo pueden someter al caso modificamos los archivos especificamos la RAM especificamos también que va a ser una reserva social entonces puede pasar al último caso último paso de la vida el case.submit ok los doy nomás dale nomás ok con esto estamos tirando la simulación sí entonces cuando termina esto te da dos dos números de corrida que son ahí los que están ahí los últimos y los puedes consultar con el comando que te mandé por chat ok excuse no sé cómo se pronuncia eso sí como es difícil eh pero no ah simplemente escribo no sí ahí está corriendo y la simulación de abajo es la simulación o sea perdón la tarea de abajo run.test es lleva 20 segundos está ocupando ese modo ese nodo y está en funcionamiento si lo escutas de nuevo escúrtalo de nuevo el skew sí ahora llega 40 segundos la eh tarea de arriba es una tarea que no va a hacer nada hasta que la simulación termine entonces ahora esto lo vamos a ver después en el grupo pero ingresa este comando pon cerro dos aquí se puede ver el pay no ya csn scratch scratch ¿cómo se llama tu simulación? ah el nombre ahí está test test punto esto sería más fácil ahí pero no importa cero uno ah me equivoqué no copias no copias lo que te mandé ok es slash ahí ya eso sí entonces ahora vamos a ir a la carpeta scratch para ver cómo va la simulación entonces ahí ahora nos cambiamos de red directorio ya no estamos en case estamos en scratch entonces ahora ingresa ls con un guión ltr l para que sea una lista t para que los ponga en orden temporal y r para que los de vuelta o al revés enter entonces hay varios archivos y se van a ir modificando de a poco si puedes expandir tu pantalla hacia la derecha podemos tu eso para que sea más claro entonces hay varios archivos que se van a ir modificando y de a poco en algún momento van a empezar a salir los archivos de salida entonces puedes ir haciendo varios ls guión ltr si eres ansioso puedes verlo cada un minuto si no los puedes dejar y ahí dejarlos libres pero los archivos de salida los puedes ir viendo acá ok aquí por ejemplo el case status la hora de cambio bueno es la misma pero voy a ir registrando la hora de modificación de cada uno de los archivos va a tomar un par de minutos hasta que salga el primer output file va a especificar de qué modelo es y bueno a qué hora a qué hora de simulación corresponde así que la primera hora las doce horas ya sí primer día bien acá hay que esperar así que si quieren sigan observando esto voy a ir a otro grupo a ver cómo van ¿me parece? ¿está bien? ¿sí? ¿me escucho? sí quisiera hacer una consulta lo que pasa es que el XML change lo que hace lo que entiendo es que hace es que cambia líneas de código de SEMS sí por los datos que tú quieres modificar XML sí claro mi duda es que anteriormente nosotros creamos estos archivos NL ¿verdad? que es para distintos tipos para CAM etcétera etcétera buscar esa línea y modificarla es hay cosas que se pueden hay cosas que se pueden modificar de las dos formas con el archivo NL y con el el XML change ¿y cómo es el cual? el CO2 por ejemplo se puede modificar hay CAM por ejemplo tiene un montón de un listado de variables que tú puedes modificar específicamente desde el archivo NL y muchas veces tus XML no todas pero casi todas son variables que tienen que ver con los recursos que ocupa la simulación la partición que ocupa la simulación y tienen que ver con cosas del acoplador saber cuáles son depende de la pregunta científica en realidad la aproximación yo creo que en el foro o sea en la página se siente toda la información en el manual de SESEM pero además en el foro uno puede preguntar oye tengo esta variable ¿cómo la modifico? y la gente que se especializa en ese módulo te va a responder muy rápido yo la verdad es que no desconozco cuáles son todas las variables y todas las modificaciones pero por ejemplo el número de días que yo voy a simular eso no está en el CAM en el archivo CAM eso es como genérico eso es genérico sí en general lo genérico va con los XML como los tiempos de corrida los recursos la partición y el resto cosas más específicas de cada módulo es en el archivo user NL claro hay cosas que coinciden pero igual se puede hacer con el XML por ejemplo los output file no los puede modificar con el XML es solamente en el user NL ya perfecto eso es dale bueno ahí entonces ¿qué está compartiendo Alonso? sí Alonso ahí anda revisando yo creo que ya puede haber salido output file debería estar abajo generalmente se fueron un par de minutos pero debería estar corriendo si quieres saber si es que está corriendo puedes hacer el SQ para ver si es que sigue la corrida aunque está en Scratch da lo mismo sí aunque está en Scratch ahora lleva 5 minutos la simulación entonces ahí sabemos que está corriendo la simulación y esperemos que salgan luego los output file vuelvo en unos minutos volvemos volvemos ¿entonces a cuántos días estábamos corriendo 3 días? sí 3 días cada 6 horas cada 6 horas debería entregar un archivo con 12 datos ¿pero de qué fecha? no 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 es fecha es el número es como el largo de la simulación ah partió se supone en el preindustrial en el 1850 pero no ahí me pierdo el punto de referencia de esos 3 días claro entiendo que es como un ejercicio X es como desde el preindustrial 3 días hacia el pasado o sea desde el preindustrial desde el 1850 hacia adelante yo creo es que no me acuerdo si esta simulación es es como hacia el pasado hacia adelante esa parte me perdí que yo llego un poco tarde pero sé que son 3 días a partir de 1850 pero no me acuerdo si hacia adelante y hay que preguntar pero de todas maneras debería entregarnos un archivo en el CDF con 12 datos y ahí podemos ver bien una pregunta no sé si o sea yo al menos no entendí lo de la forzante cuando es estática no cambia nada ni siquiera como variación invierno verano es fija fija porque entiendo porque entiendo que la transiente son series de tiempo pero cuando es de equilibrio es una única forzante o tiene como ciclo estacional igual lo que pasa tú haces tú haces una corrida y lo que tú buscas es como cuando el modelo se estabiliza y cuando el modelo se estabiliza depende que cómo definiste tu modelo puede ser estacional puede ser un promedio anual puede ser cada 6 horas como lo hicimos acá y eso va variando depende de lo que tú buscas en la simulación pero yo lo que entendí de estacionario es que cuando se pone un forzante independiente de la estacionalidad sino que el forzante fijo al principio de 1850 no es que para estar en equilibrio entonces la idea de hacer estas variaciones del CO2 era que cada grupo pudiera ver diferencias pero lo más probable es que no se noten las diferencias ¿por qué? porque no se ha alcanzado el equilibrio entonces lo que nosotros pensamos es mostrarles esto que está acá resultados de otras simulaciones que están en este repositorio si nosotros vamos a este repositorio hay información de todas las simulaciones CM y P6 que tienen como objetivo comparar simulaciones de modelos acoplados CM es uno de los modelos hay muchos otros entonces si ven la institución podemos ver acá en CAR por ejemplo y algunos de los experimentos podría ser un aumento abrupto del CO2 por 4 y luego especificar la variable que vamos a ocupar vamos a buscar TS que es la misma variable que estamos guardando nosotros TS hay mucha variable y buscamos la información que nosotros queremos van a aparecer varias opciones y podemos descargar la información ahora acá hay una nomenclatura que vale la pena estudiar esta página tiene la información de cada una una guía para poder descargar archivos yo recomiendo revisarla pero esta es la información de la temperatura superficial con esta condición de 4 veces el CO2 entonces con esta información yo descargué los datos ocupé archivos que tienen un océano activo un poco distinto a la simulación pero de todas formas simula el clima de forma de condiciones preindustriales condiciones con el doble de CO2 y con el 4 veces el CO2 entonces se ve que hay una influencia de la variación de la temperatura superficial global promedio para estas 4 simulaciones nosotros hemos corrido todas las simulaciones que ejecutamos cada uno de los grupos ejecutó hacemos el promedio global nos daría algo muy cercano a esto digo muy cercano porque si bien estas son simulaciones tienen el océano activo entonces la aproximación al sistema natural es un poco distinto si hay una mano hay alguien preguntó algo no ah no fue Nico que está recordando que por favor complete la encuesta que dejo en el chat así que eso les dejo este link también que pueden visitar todos los resultados que ya se han hecho de todos los experimentos CM y P6 este modelo de comparación de simulaciones de modelos acoplados y también les muestro qué sería o cómo serían los resultados de los distintos grupos para los datos de salida no sé si hay alguna pregunta en el grupo hola sí yo tengo una pregunta bueno muchas gracias por el curso y tengo la duda si este que está instalado en el Estraro puede ocurrir cualquier cosa o tiene alguna limitación de tiempo está instalado en el Estraro ocupa bastantes recursos y lo que yo no sé es tienes que hablar con gente del NHPC tal vez Esteban me pueda apoyar porque necesita ciertos permisos para poder ocupar el modelo en particular es parte del CR2 así que ahí no sé si Esteban me puede apoyar o Nico tú tienes información mira existencia está limitante efectivamente el software que se utilizó para este curso es del CR2 vamos a revisar la posibilidad de instalarlo posteriormente para todos en el en el clúster no tengo una fecha clara para eso dependerá mucho de la carga laboral con respecto de los tiempos en el clúster las cuentas por un estándar pueden ejecutar tareas hasta por 30 días pasados los 30 días necesitas que tu aplicación soporte lo que se denomina un checkpoint que permite retomar una tarea desde un punto intermedio y continuar para evitar empezar desde cero y las cuentas cuando tú tienes una cuenta en el HPC el estándar es que se otorgue 100 gigabytes por cuenta aprovecho y hago la mención que se va a dictar este jueves un curso introductorio en caso de que quieran inscribirse es gratuito hasta la página de eventos de la página en el HPC pero gracias Esteban y Diego si en este momento el el CSM2 está instalado en el en el en el CR2 sino para los usuarios en general del pero por favor los que estén interesados en trabajar con CSM será bueno que nos contacten para trabajar en ese sentido bien Fabi ¿crees que podemos darlo por terminado acá? ¿qué opinas? Yo creo que sí de todas formas aquí salió un archivo hay un output file y cargué la debería cdo bueno me imagino que todos tienen sus formas de hacerlo hay varias formas de hacerlo pero ahora voy a ver qué variables tiene este archivo y tiene algo muy raro esto no tiene nada pero en teoría debería tener la temperatura superficial pero tiene la grilla muy raro bien recuerden que estos archivos de output son archivos .nc que pueden obviamente bajárselos a sus a sus computadoras personales y trabajarlos en sus computadoras o pueden trabajarlos también con software propio de el es raro si no sé qué pasó que estarían mal los archivos a salir bueno esto va a ser frecuentemente en ese error pero en términos prácticos lo que verían como temperatura global sería esta variación en verdad no es lineal tampoco el aumento de temperatura con el doble o el cuádruple de CO2 pero así como esto pueden modificar otras variables para ver cómo reacciona el sistema global el sistema natural bien bueno el objetivo del curso fue entonces introducirlos a CESEM contarles cuáles son los cuál es la instalación que existe en el es raro y invitarlos a que si quieren trabajar con CESEM se contacte con nosotros para tratar de lograr que puedan hacerlo como les decíamos hasta ahora CESEM está disponible para un grupo de usuarios de del clúster no todos pero el objetivo del curso era entonces mostrarles la complejidad pero también darles una herramienta a través de la guía para que sepan cuáles son los pasos básicos para poder correr un caso cualquier duda de verdad siéntense libres de escribirnos de preguntar de catetear de ver el foro de usar todas estas herramientas porque es una herramienta simple pero es muy útil así que cualquier duda es bienvenida bueno los despedimos entonces gracias por participar hoy muchas gracias que estén muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos Gracias por ver el video.